Buenos días, mis queridos Mice. Estamos en vivo. Me siento como si fuera radio o algo así. Saludos a todos, mis queridos Mice. Estamos comenzando este en vivo en TikTok y que lo van a poder ver también en YouTube. Saltos de realidad es bien locochones. Hola, mi querida Nora, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te llamas como mi mamá, qué bonito nombre. Y te llamas como mi sobrina también. Saludos, Nora. Gracias por estar aquí. A Socorro Gutiérrez también. Buenos días, saludos. Estoy aquí terminándome un té de manzanilla. Buenos días, mis queridos Mice. Eliana Cardona. María, hola a todos. Saludos. Angie, J369. Saludos a todos. Verónica, saludos. Saludos a todos los que están entrando a este live. Que también lo van a poder ver en YouTube, por cierto. Así es que comenzamos. Y el tema de este live, pues vamos a esperar a que se conecten un poquitín más de personas. Justamente vamos a tocar algunas experiencias. Perspectivas personales, obviamente todo es interno. No todo va a ser experiencia personal. No es con afán de, ay, voy a contarles alguna verdad o revelarles algo. No, al contrario, quiero este en vivo contarles algunas experiencias. De hecho, como en todos, ¿no? Siempre todos los en vivos son experiencias personales. Hola, saludos a todos. Buenos días, mis queridos Mice. Vamos a estar haciendo este bonito en vivo en marzo. Ya estamos en marzo, Mice. Saludos a todos mis queridos Mice. Rosamery, 520, gracias. Saludos. Vamos a comenzar este en vivo que son estados alterados de la conciencia. Y obviamente todo desde la perspectiva personal. Todo esto es experiencia personal y todo lo que voy a contar aquí son experiencias personales. Así es que, pues bueno, voy a contar mis experiencias con estados alterados de la conciencia bajo diferentes métodos. No nada más psicodélicos para algunos que ya estarán pensando, no, este güey ya nada más. Puro psicodélicos y todas estas. No, hay otras maneras de acceder a estos estados de conciencia también. Pensé que eras David Guetta. Noemí Vázquez. Saludos, mi querida Noemí. Saludos a todos. Los que se están uniendo en este en vivo. Quiero platicar algunas experiencias que he tenido con respecto a los llamados estados alterados de conciencia. Hola, mi querida Alma 2022. Alma 2022. Jace Marshall, gracias. Saludos, mi querido Mike. ¿Cómo estás? Pues básicamente de esto va a tratar este en vivo, mis queridos Mice. Estuve pensando algunos temas y es que hay varios temas que a final de cuentas pues tienen que ver con todo esto de hacerte consciente de ti mismo. Y una de estas experiencias o varias de estas experiencias me llevan a los estados alterados de conciencia. Gracias, Jace. Gracias, May. Jace Marshall Music por este TikTok, May. Muchísimas gracias. Fueron dos, May. Muchísimas gracias. Saludos. Becuellar 73. Saludos a los que se están uniendo. Y pues bueno, ¿qué son los estados alterados de conciencia desde mi perspectiva? Desde esta, espero que simple y sencilla perspectiva y que sin embargo pues les haga sincronizarse o recordar algo cualquiera que sea para positivo. Es bajo estados psicodélicos. Esta obviamente es experiencia, como siempre lo he mencionado, experiencia personal. No lo estoy recomendando, no lo voy a recomendar. Fue la experiencia que en su momento se dio. Y antes de hacer este live estaba pensando qué contaba, ¿no? Porque la mayoría de los viajes, la verdad es que los tuve ya hace muchísimos años, ¿no? De repente me aviento a alguno que otro viaje y sin embargo ya no es así como los primeros, ¿no? Obviamente los primeros pues fueron así como muy únicos, muy especiales. Fueron antes y durante la pandemia, ¿no? Que fue una cosa bastante, fue un evento bastante locochón, bastante canon, por cierto. Que sirvió de desarrollo de personaje. Estivo aquí. Dice, hola, ¿puedo fumar, Mari, si tomo sertalina? La verdad es que yo te recomendaría que no mezcles sustancias. Esto es en mi opinión muy personal. No sé, a veces el mezclar sustancias no puede ser tan benéfico. Sin embargo, a final de cuentas, pues, te puedo contar que a mí, por ejemplo, toda esta sustancia de la weed no es alguna sustancia que yo dependa tampoco. Al final es un gusto nada más, como lo puede ser una taza de… Ay, mira, y aquí le pegué como una taza de café, como una taza de té, en fin. O sea, al final no es la sustancia sino la mente a la que entra. Conozco gente que definitivamente no le gusta nada el café y le cae muy mal. Y hay gente que sí es de verdad bien adicta al café y que no puede funcionar sin su taza de café al día. Y te vas dando cuenta, ¿no? O sea, que no nada más estas sustancias, las que se llaman ilegales, pueden ser, no sé, digamos que todo tiene su positivo y su negativo, ¿sabes? Toda esta guerra contra todas estas sustancias siempre se me ha hecho más como una guerra contra tu conciencia, contra la capacidad de que tú escojas libremente qué sustancias o qué experiencias quieres tener. A mí se me hace esto, ¿no? Sin embargo, o sea, cada quien tiene su experiencia y yo lo que te puedo decir es no combines nada de sustancias, eso solo el mai. Eso solo el mai en sus experimentaciones locas, ¿no? Dice, ¿y qué pensás de la psilocibina? Pato me pregunta que qué piensa de la psilocibina. Pues experimenté mucho con la psilocibina hace un tiempo. De hecho, fue en el 2019. Qué bueno que comentas eso, Pato, porque justo me lleva a esa experiencia. Hace un par de años, cuando empecé con el contenido psicodélico, yo empecé probando sustancias como pues esta, el cartoncito Lucy. No sé si se pueda decir por aquí en TikTok, mejor ni me arriesgo. Y también empecé con esta molécula que es el DMT, que es la dimetiltriptamina, es así, es así se puede decir. Y experimenté pues bastante sobre estas sustancias a diferentes horas, con diferentes gramajes, en diferentes circunstancias. La mayoría de estas en mi cuarto, algunas otras veces, de verdad hasta me llevé a experimentos medio locos de decir esto lo voy a hacer aquí, a ver qué hay, ¿no? Esto fue porque el mai así fue, así le tocó, no es algo que esté recomendando. Durante esta experimentación psicodélica conocí a un doctor, a un doctor, a un psicólogo que trataba a sus pacientes con psilocibina. Y entonces me dijo, oye mai, yo vi tu contenido y la verdad es que pues me resonó y quisiera compartirte pues los hongos, quisiera compartirte pues toda esta experiencia, ¿no? Que yo tengo con mis pacientes, todo este tratamiento, ¿no? Me dijo, te doy unos para que los pruebes y los reseñes en tu canal, ¿no? Yo dije, va, ¿no? Esta fue la primera vez que los hongos llegaron a mí. Y realmente yo le agradezco muchísimo esto porque no nada más fue una persona científica que quiso ver más allá que había de pues lo de la medicina convencional o de todo este manual que se nos ha enseñado también, sino que fue más allá. Y él mismo me lo dijo, me dijo, Mariano, ¿sabes qué? Yo soy un güey, yo era un güey muy científico, muy clavado en la ciencia y de repente un día dije, bueno, ¿qué hay más allá, no? De la mente, ¿qué hay más allá de todo esto, no? Me contó experiencias personales muy fuertes y dijo yo, a mí me interesó todo este rollo de la mente, todo este rollo de pues qué hay aquí adentro, ¿no? O sea, qué no se nos está diciendo o qué hay aquí en este mundo que no se ha explorado, sí se ha explorado y no dicen, ¿no? Entonces pues me compartió los hongos y tuve todas estas visiones en los hongos de psilocibina bastante, digamos, como reveladoras al menos para mí, son para mí, completamente para mí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas te muestran lo que está únicamente en tu cabeza. O sea, todas estas sustancias te muestran únicamente lo que está en tu mente y nada más. Entonces, al hacer visible lo invisible es cuando dices, ay, cabrón, entonces, oh, ahí está ese diablo y ahí está ese castigador y ahí está todas estas cosas en la mente que tienes que si no te desprogramas, pues te sabotean la realidad. Los estoy leyendo, mis queridos Mice, exactamente todo es mente, dice, oye, güey, ¿tú saliste en qué parió? Así es, mi querido Lander, llegué a salir en un par de sketches por ahí en qué parió hace un par de años. Ya tiene bastante tiempo, de hecho, que hoy es, hoy, 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 hoy la Matrix me quiere hacer recordar episodios o qué, o qué pedo, dice, hola, bro, ¿cómo va todo, querido Truman? Saludos desde Paraguay. Pues aquí disfrutando de, de esta realidad virtual, May, grabando para ustedes, grabando, mmm, el show del May, mira, hasta aquí tengo un pelo en la boca, May. Dice, Gamusina 2525, buenas tardes, buenas tardes, bueno, aquí todavía son buenos días, buen presente, la mente es el ego. Pues sí, finalmente es el ego, es esto que llamamos yo también, este, sin el ego no hay experiencia, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, retomando esto, esto del doctor Hongos, le voy a decir así, doctor Hongos, si, si tú estás viendo esto, tú ya sabes quién eres, May, gracias por toda esta experiencia. Este doctor Hongos me, me compartió esta perspectiva de la psilocibina y realmente esta perspectiva de la psilocibina a mí, en lo personal, siempre me trajo cosas muy positivas. Obviamente, también hubo algunos viajes, pues, muy fuertes con hongos de psilocibina, muy, muy fuertes, comprendí por qué estas sustancias de verdad no son para todos, de verdad, se los digo así, siempre se los digo encarecidamente, así, cabrón. Estas sustancias no son para todos, de verdad, o sea, esto ya es el último mecanismo que tú podrías llegar por si ya, de plano, te creíste este juego como real, como verdadero, como ya, o sea, es la última alternativa, digámoslo así, y en mi caso, siempre lo platico así, se dio de esta manera, ¿no? Se dio de esta manera en la que, pues, dije, bueno, ok, vamos a hacer esto, vamos a compartir, pues, todas estas experiencias, estas vivencias, y, pues, éanme aquí, Pita Cárdenas. La experiencia tiene que ser sin ego, sin mente, pues, de hecho, la experiencia es el ego también, si no hay ego no podrías tocar, no existirías, o sea, el ego es la experiencia por la que vienes. Pues, realmente, este mundo de ilusión es lo que uno viene a experimentar, y al menos yo lo veo así después de, pues, de algunos viajes que he hecho, y de esto desde niño también lo sabía, porque estos viajes me llevaron a momentos en mi mente en donde es como, pues, sí, May, tú ya sabías esto, tú ya, ya eras consciente de esto de niño, y simplemente se te hizo, pues, cómodo olvidarlo, ¿no? Vamos a bajarle un poquito aquí a la luz, se nos abrió la puerta, nos la abrió una entidad del viento. Dice, saludos desde California, Nay, saludos, mi querido May, saludos hasta California, dice, claro, acá se usan las microdosis y funcionan bien en algunos pacientes. De hecho, sí, Pato, es, últimamente me he topado con personas que me dicen, oye, May, yo fui con tal doctor a algunas, este, microdosis, o, no sé, psicólogos, o psiquiatras, qué sé yo, qué sé, ya lo empiezan a manejar, y en su mayoría son efectos positivos, entonces, pues, bueno, yo siempre comparto mi experiencia, únicamente mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que conozco de otras personas cercanas, y por eso siempre lo digo, que estas sustancias, de verdad, créanme que no son para todas las mentes, sí hay un costo, hay un riesgo, digámoslo así, de estar en estos estados alterados, que es abrir puertas de la percepción, las cuales la mente de verdad no está preparada para ver o asimilar, y esto depende de qué tan clavado. Gracias, mi querida Jenny Ramírez, un beso. Depende de qué tan amarrado estés a esta realidad con los conceptos científicos, religiosos, y lo que sea de esta matrix, si tú crees eso y lo consideras como verdad, o una de dos, o te quiebra totalmente el viaje y te manda a la chingada todas esas creencias obsoletas, porque son creencias que son programaciones también, que si tú dejas que gobiernen más allá de herramientas y las tomas como verdad absoluta, pueden sabotearte tu realidad. Puedes colapsar la mente o puedes de verdad decir, no mames, sí es cierto, puede ser lo que yo quiera que sea, y esto son solo herramientas que puedo usar para diseñar mi vida, para diseñar la realidad, y nada más, no son cosas que yo tenga que perseguir, cosas que tenga que demostrar, cosas que yo tenga que alabar, ¿no? Son herramientas, ¿no? Y cuando uno empieza a usar esto como herramientas, es cuando empieza la verdadera creación de tu propia realidad. Los estoy leyendo, mis queridos mais, dice, ¿qué crees que es cuando tocas o te toca una persona y algo en ti vibra en ti? Pues finalmente, desde mi experiencia, igual te lo comparto, algo de esa persona va a resonar en ti, porque todo lo que está, todo lo que puedes ver tú afuera, estuvo adentro, o sea, esa persona es una parte de ti, al igual que tú, de ella, y al menos para mí, ya en tu historia sabrás si resuena o no en ti, o sea, sin embargo, te puedo contar mi experiencia, es que cuando, pues si tocas a una persona, sea la persona que sea, pues sí, en algo vas a sentir esa energía y definitivamente vas a sentir esa verdadera chispa más allá como del cuerpo, si lo quieres ver de una manera un poco más profunda, ¿no? O sea, siempre te puedes llevar a esta realidad a diferentes niveles, pues como de experimentación, ¿no? En este caso, si te lo llevas a la 3D, pues solo vas a sentir calor y una piel, ¿no? Si te lo llevas a un nivel un poco más profundo, vas a decir, ah, ok, siento su energía, y ok, es un ser como yo que se está experimentando en la 3D, y si te lo llevas todavía más profundo, puedes decir, sí, esta persona es un producto de mi imaginación y viceversa. Entonces, ahora esta persona, que es un producto de mí, que está representando de mí, debe representar alguna virtud y algún súper defecto, o sea, siempre, siempre yo lo veo así. Y por defecto me refiero a esas partes oscuras, no, no que, ay, no, está representando, y no, 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 o sea, me refiero a que cada persona que tú tienes enfrente en este momento representa algo, 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 porque todo lo que tú ves afuera estuvo adentro. Entonces, hasta la materia que tú puedes ver, hasta esta liga que tú puedes ver aquí, este micrófono, esta taza, lo que tú quieras representa algo de ti, ¿no? Ahora, como las personas están hechas a tu imagen y semejanza, pues deben representar algo a imagen y semejanza de tu conciencia, ¿no? Ya decodificarlo dependerá total y completamente de ti, ¿no? Que creo que esto es lo que hace que este juego sea individualmente colectivo al mismo tiempo, ¿por qué? Porque te hace que te descubras y que te redescubras a ti mismo a través de los demás también, porque conocerte a ti mismo también es conocer a los demás, también es decir, ah, pues este güey pues tiene admiración o tiene envidia o está enojado o está resentido porque te conoces, sabes cómo actúas y sabes que en la experiencia humana pues es así, ¿no? Cuando tú te terminas conociendo a ti, en automático terminas conociendo al prójimo porque está hecho igual que tú, en ese sentido, ¿no? Dice, y los gatitos te eligen a ti como amigo, yo creo que es un poco de dos. Realmente tú los escoges y ellos te escogen, porque en esta Matrix no todo es tan blanco y no todo es tan negro, siempre hay un poco de todo. Y finalmente yo lo vi así en los viajes, ¿no? Que finalmente tú pones ciertas condiciones para llamar a estos seres, o sea, estos seres no se te van a acercar si no cumples ciertas condiciones o requisitos, a igual manera que todo en nuestra vida. Estos seres poseen la cualidad también como de estar entre varios mundos o entre dos mundos al menos, o entre varias realidades paralelas si lo queremos ver así. Y entre esas realidades paralelas ellos son capaces de percibirte como energía. Los gatos lo primero que perciben de ti no es el cuerpo físico, tal cual, perciben un cúmulo de energía que después ya traducen en un cuerpo físico más o menos como tú te ves a ti mismo, ¿no? Y esto pasa igual contigo y pasa en los estados de conciencia también. ¿Por qué? Porque en los estados alterados de conciencia que puedes obtener a través de psicodélicos, meditación, respiración, a través de ciertas otras circunstancias también, te permiten percibir realmente este universo frecuencial multiholográfico que podemos experimentar individual y colectivamente. Entonces, al menos como yo veo estos estados alterados de conciencia en donde uno puede percibir y todo esto es muy claro. Sí, o sea, los estados psicodélicos es un hack nada más. Es como, ah, mira, ¿quieres ver esto de golpe? Mira, sí, aquí están estos dulcecitos que hacen que lo veas. Sin embargo, tiene un costo. ¿Y cuál es ese costo de abrir las puertas de la percepción? Vuelvo a repetir que si tú estás muy amarrado a los conceptos científicos, religiosos y lo que sea de aquí, te vas a dar un tope, o sea, de verdad, te vas a dar un tope bien cabrón y te puede entrar un brote psicótico. Eso o lo que dije, o te reprogramas y dices, ah, no mames, sí es cierto, mejor dejo de hacerle al drama, dejo de hacerme la víctima y agarro mi pasado, lo perdono, lo abrazo, lo cambio, lo que yo sea, agarro lo positivo y lo negativo, pues ya, o sea, lo mando a la chingada. ¿Para qué estoy arrastrando culpas y penurias del pasado? Realmente empezarse a reprogramar. Por eso, a través de estas ciertas sustancias es que puede ser posible eso, o sea, por eso es que los psicodélicos son estas sustancias que no puedo mencionar aquí esta etiqueta y también son medicinas, son las dos. ¿Por qué? Porque también conozco personas que se han llegado a ir de verdad en brotes psicóticos y personas muy cercanas realmente que se han ido en brotes psicóticos por estas sustancias y por de verdad irse al mundo de la fantasía total y completamente, por viajarse en el mundo de la mente y no estar presentes en este mundo físico que es también la experiencia que venimos a tener, ¿no? Que por eso siempre digo, el ego, toda esta experiencia física es para venir a experimentarla, ya ni siquiera para venir a perdonarse o para venir a aprender, no, o sea, esto es una experiencia física para que tú digas, ah, no mames, es cierto, estoy en un avatar y me puedo enamorar y puedo tirarme el paracaídas y puedo trabajar en una oficina, en un McDonald's, puedo hacer videos, no, puedo un día no hacer nada, o sea, en fin, tú ya decidirás lo que quieres hacer con tu experiencia, esto es lo que es al menos la Matrix para mí, ¿no? Que sí es física y también es experimentar esta parte etérea si lo queremos ver así, esta parte que no se puede ver y que sí se puede sentir y esta es la parte interesante, que todos de alguna manera podemos percibir esta parte etérea de la Matrix, etérea de nosotros mismos que no, de alguna manera no podemos percibir en este rango de frecuencias y que todos sabemos que está ahí, esto es algo innegable, o sea, esto es completamente innegable, que hay más dimensiones en este juego de la vida y esas dimensiones precisamente son accesibles a través de estos estados de conciencia. Lo estoy, los estoy leyendo, mis queridos mais, porque de repente me viajo, de repente me viajo contándoles cosas y bueno, los estoy leyendo, los estoy leyendo aquí, mis queridos mais, dice Unc32, hay que tener mucha fuerza mental, si no esto rompe la mente, efectivamente, mi querido mai, todas estas experiencias psicodélicas son de fuerza mental, yo lo que cuento en estas experiencias es que yo ni siquiera estaba buscando saber nada, una iluminación, nada, simplemente ahí comprendí que realmente el conocimiento se revela para quien esté dispuesto a quitarle el velo. Gracias mi querida Jenny Ramírez, te amo, qué bella, gracias. Gracias, el conocimiento llega para quien quiere recibirlo realmente y en este caso a mí me sucedió así que es recordarlo, porque esto es recordar, o sea, esto es algo que todos tenemos dentro, no es algo así como que lo vayas a encontrar en un libro de ciencia, religión, espiritualidad, o sea, puedes encontrar gente que ha documentado su experiencia, sí lo puedes encontrar, sin embargo, si esto tú no lo vives por cualquiera que sea el método que tú, no sé, te hagas consciente de ti mismo, sea usar psicodélicos, sea meditar, sea respiración, cualquiera que tú decidas que sea el método, no está bien ni mal, o sea, esta pendejada de no, es que sin, es que por qué con psicodélicos, es que solo se puede meditando, o sea, si es con psicodélicos, ¿cuál es el pedo, cuál es el rollo? O sea, no hay ningún rollo, o sea, es más bien lo que tú quieras, es lo que, la experiencia que tú quieras, obviamente, en la experiencia psicodélica como es tan fuerte, pues puede llegar a colapsar tu mente como bien aquí decías mi querido Unc32 y te agradezco que precisamente lo menciones y siempre lo menciono en el contenido, siempre, siempre, siempre de los siempres, ¿por qué? Porque nunca va a faltar la o las personas que crean que van a encontrar una verdad en esto, y la verdad es que no, solamente vas a proyectar lo que está en tu mente y vas a proyectar lo que esté ahí en la psique y tú ya sabrás si es algo que tú quieres ver o no, y la mayoría de las veces como no nos queremos escuchar, pues sí, evitamos el viaje, evitamos distraernos con madres de afuera, ponemos música, cada vez nos salimos a hacer pendejadas, en fin, estamos poco acostumbrados a lidiar en un estado de conciencia observativo en el que sientas las emociones, las observes, no reacciones, en que de verdad no reacciones con sentimentalismo, en el que dejes las emociones a un lado y digas, a ver, a ver, a ver, más allá del amor, a ver qué es esta dimensión, qué es esto, o sea, realmente sacarle algo de provecho a estos viajes, a estos estados psicodélicos, para mí fueron más allá de sanar, porque realmente yo no tenía nada que sanar, o sea, al menos en mi perspectiva fue así como, sí, ok, también hubo etapas en la infancia pesadas, hubo también traumas como en todo, sin embargo, también creo que algo de lo que he aprendido mucho de estos viajes de mi mamá y de las personas que tengo alrededor es perdonar y no estar echando culpas y no estar arrastrando traumas tampoco, o sea, porque una vez que uno arrastra traumas va y los pone en la realidad de otros, y los demás qué culpa tienen de tus pinches traumas, ¿no? Eso lo arreglas, todo el cagadero mental que uno traiga, lo arregla a uno mismo y los demás no tienen responsabilidad de eso, eso es también lo que te enseñan estos estados mentales, que tu cagadero mental es tuyo nada más, o sea, no es de tu pareja, no es de nadie, gracias Giovanni, mi querido May, muchísimas gracias, gracias por esta bonita guitarra. Y entonces, estos estados alterados de conciencia nos recuerdan que todo lo que tenemos en la mente es nuestro, no es responsabilidad ni de la mamá, ni del papá, ni del presidente, ni de los Anunnaki, ni de los reptilianos, ni de las familias reales, ni de los Illuminati, ni de los mazones, nada, o sea, este pedo es absolutamente tuyo, cabrón, o sea, te reprogramas o te reprogramas o te van a programar, cabrón, esa es la realidad, si tú no te programas en esta realidad, te van a programar las noticias, los medios, vaya pues, o sea, te va a programar todo este mundo para que finalmente lo que quiere este mundo es justificarte, o sea, justificarse a sí mismo, entonces, pues bueno, que tienen estas narrativas que, como lo mencioné, todas estas herramientas científicas, por ejemplo, pues son eso, son herramientas que tú puedes usar, te sientes mal, tómate una pastilla, ve al doctor, aquí están los dispositivos que nos ayudan también para comunicarnos, todo esto, vaya, no es que uno esté en contra de la ciencia o de la religión, no, es que todo es herramienta y todo te puede servir en este juego de la vida, ¿no? Todo te sirve, tú lo transformas, diría el buen Serati, ¿no? Los estoy leyendo, mis queridos Mice, dice, oye, tú no saliste en un video de que parió el de la radio, Fabián, creo que sí, salí en varios de que parió en su momento, Mice, no sé el de la radio, a cuál de la radio te refieres, al de, creo que era lo que éramos de estaciones de radio, no sé, ya ni me acuerdo, géneros musicales, güey, géneros musicales. Mi querida Mariel, un beso, mi querida Mariel, Mariel, una gran creadora en este juego de la vida, un beso, mi querida Mariel, dice, hay que hacerlo con mucha responsabilidad y se vale pedir ayuda. Esto es muy importante también, gracias por recordarlo, mi querida Mariel, que precisamente también ocupando la ciencia podemos ocupar a psicólogos, a psiquiatras, en su caso, si es requerido también, porque la mente también puede llegar a enfermarse, puede llegarle a entrar un virus también, y si uno es responsable también uno puede decir, ok, no, requiero esto, también uno se puede, se vale pedir ayuda también, o sea, más sin embargo, recuerda que todo es voluntad, al final, todo es voluntad, al final, no importa con qué medicamento, psicólogo, psiquiatra, al final, una de las experiencias y anécdotas que me contó mi querido Abner en el podcast, por si ustedes no lo han visto, está en mi canal de YouTube, es que él una vez se fue un psiquiátrico con un chico que se había sacado los ojos, y entonces, pues, Abner le preguntó, oye, pero, pues, ¿por qué te sacaste los ojos, no, güey? Pues, si tú ya sabes que esto es una Matrix, que esto, pues, o sea, es un juego, güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hiciste semejante atrocidad, cabrón? Y dice, no, pues, es que mi placer es el dolor, ¿no? O sea, infligirme dolor es algo que a mí me gusta, ¿no? Y a veces nos hacemos adictos al dolor y no nos hacemos consciente de esto, ¿no? Y esta persona dijo, no, pues, la verdad es que sí me infligí un dolor porque yo era adicto al dolor, o sea, esta era una manera en el que me desgracié la vida tan duro que fue un dolor tan placentero, ¿no? Entonces, pues, sí, el dolor es una sustancia bien adictiva, ¿eh? Mi querida Clatina22, gracias, dice, somos adictos al dolor. Mariel, efectivamente, está bien loco. Hay una película que se llama Hellraiser que está medio torcidona, es de terror o horror, no sé qué género. Sin embargo, uno de estos seres mencionan una de estas películas que básicamente la vida podría ser también el lamento, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, también la vida podría ser un mismo infierno, ¿no? Y que supuestamente, pues, era vida y lamento es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, tú decides si esto es tu infierno, tú decides si esto es el cielo, depende total y completamente de ti. Y creo que sí, la experiencia en este juego de la vida está en modo leyenda porque a veces nos creemos demasiado el personaje y nos olvidamos que esto, pues, es un juego, es un sueño. Y nos lo tomamos de verdad muy personal. También yo me lo digo a mí porque a veces es como, ay, sí es cierto, esto es un juego, es un sueño, May. Y ya de ahí no te bajas y ya lo demás es simplemente disfrutar. Dice, Ruby, es que cada uno elige si quiere vivir su paraíso o su infierno aquí precisamente. Soy el mar, qué gusto saber de ti, May. Te conozco desde el Rocknean Cat. Un saludote. Ah, no, ma, justo, mira cómo es la vida, cómo es la Matrix de chistosa y curiosa porque justo hace dos días me estaba acordando de ese cover de Rocknean Cat que estaba tocando en la guitarra y dije, ah, mira, todavía me acuerdo de algunas cosas. Y mira, mira, me lo acabas de mencionar. Mi querida Jenny, un beso. Dice, una de las, Ruby dice, una de las mayores adicciones es el dolor, son los patrones, precisamente, mi querida. Precisamente el dolor definitivamente es una de las experiencias más adictivas. Así que, pues, las personas que constantemente dicen, no, es que me fue así de la me con esta pareja y con esto es, y constantemente es alguien que busca ese dolor, o sea, buscas ese dolor, quieras o no, es así. Así funciona esta Matrix. Así es, básicamente, es placentero. O sea, sin embargo, hacerte consciente de esto te permite reprogramar tus experiencias y decir, no, ya desde el drama, no. Ya ahora va a ser desde el orden, va a ser desde algo que sea interno y va a ser desde algo que yo disfrute enteramente sin el drama y sin el dolor, ¿no? Obviamente, el conflicto es diferente. Obviamente, el conflicto siempre va a haber en la vida. Ya tú decides si ponerle drama o no. Dice, la mente se enferma cuando nos alejamos de nuestra verdad y creemos en la narrativa externa. Exactamente. Y hay un libro que llegó a mis manos en estos días, que es un libro de 1963. Tiene hasta unas anotaciones escritas de esa fecha y justo se llama La cosmovisión Rosacruz del cosmos, ¿no? Creo que se llama así. Lo leí a la mitad y realmente parece que este libro es muy parecido a Los Cuatro Acuerdos y a varios como libros que mencionan esto y precisamente mencionan que la enfermedad moderna de la mente es querer saber demasiado. O sea, es como todo querer este conocimiento científico de por qué, para qué, cómo, ¿no? La mente se enfermó total y completamente como de este exceso de información y entonces quiere pruebas para ver si lo que están diciéndole es verdad o no. Quiere pruebas, ¿no? O sea, ya no es tan consciente de que la mente lo está creando también a través de otros mecanismos, ¿no? O sea, la mente quiere pruebas y entre más pruebas es como a ver, pruébame lo que científico lo dijo a ver, demuéstrame. Entonces, lo que la gente quiere ahora que es la nueva enfermedad es ese exceso de informaciones. ¿Cómo? ¿Para qué? Hasta en lo espiritual es como tanta información a veces de eso de qué te sirve y eso a mí en la experiencia personal me sucedió en la escuela de música. De verdad, había tantas, tantas cosas que luego te decían y que yo decía espérame, no las entiendo, ¿no? Y justo le dije esto a Paulina que es integrante de mi banda de Dharma también que me estaba preguntando es que hay muchas cosas por saber y ella está estudiando ahorita música y está estudiando teclado y está estudiando todo esto de producción y me dice es que hay tantas cosas por saber que abruma. Sí, es verdad, hay tantas cosas por saber que abruma y yo lo que te puedo decir es que desde mi experiencia muchas de esas cosas las vas a entender cuando las vivas. No las vas a entender en la escuela. En la escuela nada más te va a dar las bases y la teoría y te va a poner algunas prácticas y ya, ¿no? Pero los putazos verdaderos de la vida están afuera. De verdad, también los maestros decían quieren hacer cine vayan a hacer cine. O sea, quieren hacer música vayan a hacer música. O sea, esto es de ah, pues te interesa hacer arte sal y haz arte, ¿no? Puedes estudiar arte. O sea, sí hay escuelas que te venden esta ilusión de que ya eres un artista y ya eres un músico y qué sé yo, ¿no? O sea, al final de cuentas conozco personas que nunca pisaron una escuela de música y que son toda una eminencia en su instrumento, ¿no? Y al revés, ¿no? Yo no conozco personas que acabaron la escuela de música con honores y toda la cosa y a mí personalmente digo ah, ok, bueno, o sea, no sé. Cada quien, ¿no? Sin embargo, a lo que voy es no te limites por no tener una herramienta como lo podría ser una escuela. La vida es más que ir a una escuela. Toda esta ilusión de ir a una escuela y ser alguien en la vida es precisamente es una pinche ilusión y de las más culeras que puede haber. Dice, exactamente, Rubi. Mira, qué chingón que estés en esa misma sintonía. Dice, lo espiritual no se mira ni se comprende con cinco sentidos. Precisamente, mi querida Rubi. Son de esas frases, mi querida Rubi, que se van a quedar guardadas porque están muy chidas y pueden ver también en YouTube. Si ustedes quieren ver este en vivo completo, lo van a poder ver en YouTube también porque se está guardando para YouTube. Aquí está configurado y todo, mis queridos. Mais dice, Gamusina 2525, queremos saber más, pero nosotros debemos tomar lo que nos hacen creer y luego comprendemos todo. Es que precisamente no tiene nada de malo en lo absoluto tener conocimiento de afuera. no tiene nada de malo estudiar música, no tiene nada de malo estudiar, leer, aprenderse cosas, no tiene nada de malo. Sin embargo, yo creo que el conflicto y el drama sobre todo radica cuando empezamos a decir cosas como es que el manual dice que no. O sea, ¿y eso qué? O sea, a lo mejor tú eres la primera persona en cambiar y darle un nuevo rumbo a ese manual, ¿no? Y nada más por creer que ese manual es la regla absoluta no sales de eso, ¿no? Esto es a lo que yo me refiero con el concepto científico, con todo este mundo, todo este dogma de la ciencia cuando se ocupa así como para una especie de regla que esto no se puede romper porque lo dice esta regla, ¿quién sabe qué te quita que tú no eres el primer humano que rompe esa regla, ¿no? O que redescubre algo que le da una nueva perspectiva a las cosas, ¿no? Yo creo que las personas que son lo suficientemente locas a positivos son las personas que realmente pueden y quieren y van a cambiar al mundo y lo cambian. Muchas de estas personas que hace muchísimos años eran considerados locos, ahora son considerados eminencias hasta por la ciencia si lo quieren ver así, ¿no? Que yo sé que hay mucha gente que quiere, y lo dice la ciencia, sí, lo dice la ciencia, hay hasta científicos que precisamente han traspasado también este dogma científico y han encontrado que hay precisamente una ciencia oculta, una ciencia mística que se ha practicado por generaciones y que no se puede evitar, de verdad. Alguien por ahí me había comentado en los comentarios que hay dos tipos de ciencia, que está la ciencia moderna y que está la ciencia mística, que está la ciencia oculta, que se ha ido borrando conforme pasa la historia. ¿Por qué? Porque si esto se va borrando como lo estaba platicando con mi mamá en la mañana, estamos platicando de cómo puedes hacerle creer a las nuevas generaciones tu propia verdad, pues es eso, ir reescribiendo la historia palautinamente como ha ido pasando. Seguramente las personas que tenemos o que tuvimos alguna abuelita de noventa y tantos años conocía lo que era un empacho, ¿no? O sea, te sientes como empachado o inflamado, ah, mira, está esta receta, ¿no? Y todas estas cosas son cosas que los dogmas de la medicina moderna no aceptan, Incluso hasta se mofan de todos estos tratamientos holísticos y todo esto, ¿no? Lo desmerita, vaya pues, ¿no? Incluso hay una frase de Jacobo Greenberg que dice, ¿quién es, o sea, o sea, ¿por qué? ¿Quién te crees tú para desacreditar la experiencia de otras personas? Como, ¿por qué lo harías, o sea, incluso hasta siendo un científico, tú todavía siendo un científico honesto de mente abierta dirías, bueno, me voy a cuestionar más allá de este dogma científico, más allá del manual, porque muy probablemente hay más de lo que se me ha vendido, hay mucho más de lo que yo creo, ¿no? Que me han dicho que es como verdadero, ¿no? Y yo creo también que precisamente sí hay algún conocimiento oculto, claro que lo sé, y también creo precisamente que hay, hay, este, alguna justificación de por qué hay un conocimiento oculto, y es que imagínense si todos pudieran hacer magia, también llévatelo así a lo, o sea, ve cómo está la gente, imagínate que todos hicieran magia, que todos aventaran fuego, poderes, sería un cagadero esto, o sea, de verdad pónganse a pensar qué pasaría si todos tuviéramos superpoderes, pudiéramos hacer magia así descaradamente, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué realmente pasaría? ¿Cambiaría positivo o negativo? Pónganse a pensar en las dos circunstancias, yo siempre digo, ok, hay lo positivo y sin embargo también la inteligencia artificial que hay gente que la ocupa para bien, hay gente que la va a ocupar para mal y para muy mal, no tan para mal que la inteligencia artificial se puede ocupar para gobernar la mente de las personas, así como te puede servir para crear una peli bien chingona y bien sentimental y llena de cosas bien chidas, también te puede servir para gobernar las mentes de las personas, eso es una realidad y que va a haber gente que lo use para eso es verdad también y que va a haber gente que lo use para bien también es verdad, ¿no? Cada usuario le va a dar a la herramienta la intención que más le convenga o desea experimentar, básicamente. Dice, Marcos Contreras 128, bendecida tarde, existe la ciencia universal dentro de nosotros, así es y nosotros finalmente somos el pedazo de ingeniería más avanzado que existe también y se me da mucha risa porque yo también cuando hablo me proyecto y hablo y hablo, yo también mi querida Rubio a veces nada más estoy y hable y hable y de verdad gracias por estar aquí presentes, muchísimas gracias. Liliana Caminero, hola, gracias. Laura, gracias por compartir Pinson Lu, gracias también, dice, fuck you, dice, tomas vino y pan, pues de repente sí tomo vino y pan pero pues muy de repente, dice Jenny Ramírez, me explicas si es verdad que después de la muerte se puede ver los que están vivos, es que no hay tal muerte, o sea, en este mundo no sabes cuándo está terminando o comenzando algo, la muerte es parte también de esta ilusión, o sea, realmente tu día de tu nacimiento y el día de tu muerte siguen pasando y pasando y pasando y lo que hiciste un minuto sigue pasando y pasando y pasando, o sea, realmente nadie se muere, es como esa ilusión que nos han hecho creer, o sea, en este mundo realmente no hay como la muerte o la vida, es un proceso de transformación como digamos eterno, es como un bucle eterno de transformación, ¿no? Por eso es que ese bucle eterno se rompe esta vez, al menos así fue como yo lo sentí en un viaje que de verdad dije, es que ya estamos aquí en tiempo extra, experimentando tiempo extra, esto ya ha sido vivido y revivido, cantidad innumerable, de veces contarlas es una absurdez, o sea, vaya pues, o sea, de tantas vidas y tantas experiencias que hemos tenido siendo diferentes personas, esencias, cosas, no sé, o sea, cantidad de experiencia que hemos tenido aquí y que eso, en el mundo de donde venimos, equivale a un par de minutos, o sea, todas las vidas que te imagines, tu vida son a lo mejor cinco minutos en otro mundo y tú estás aquí sintiendo que es una larga espera y no sé qué, no, tu vida es tan solo dos, tres minutos en otro mundo, carnal, así es que no te preocupes, es una experiencia que te rentaste. Dice X, correcto, estoy de acuerdo contigo, gracias May, Mont, todo está sucediendo al mismo tiempo precisamente, hola Ceshoco, mi querido May, Jenny Ramírez, gracias por la florecita, muchísimas gracias, voy a tomar un poquitín de agua que de repente también me da la seca. Recuerden que este live lo van a poder ver en YouTube también por si lo quieren checar, por si no lo pueden checar completo, por si lo quieren revisitar, por si lo quieren ver desde otra perspectiva porque pues hay otra cámara grabando también y si también lo quieren ver con otra calidad de audio también ahí lo pueden checar en YouTube que es Volando con los Mais y antes de seguir con estas experiencias quiero recordarles que tengo un Patreon en donde ustedes pueden hacer el intercambio de energía y hay ya como 34, 35 videos en donde hablo en mi experiencia de toda lo que es la mecánica de la realidad usando estas sustancias obviamente son experiencias que para mí por eso las pongo en Patreon se salen total y completamente de la dualidad son experiencias que son ya más como que van más allá como de la etiqueta de medicina o de este gadro voy a decirle así a las dro les voy a decir gadros así les voy a decir para que ya esté el código correcto y no nos no nos censuren entonces pues más allá del tema de gadros o de medicina que si es esto es básicamente es una herramienta nada más y con esta herramienta psicodélica sobre todo con el DMT y la shanga y todas estas puertas que son como más ceremoniales digámoslo así o sea hacia tu interior yo encontré un mecanismo y redescubrí un mecanismo a través de mí porque esto es como tú eres tu propio shaman en el que puedes acceder a estas dimensiones sacar información recordar cosas viajar entre dimensiones obtener registros del juego porque finalmente la memoria del juego está ahí no es la historia que te enseñaron en libros o es como la que te quisieron hacer creer la verdadera memoria del juego la tiene la naturaleza la verdadera los verdaderos registros de lo que es esto esto que estás viviendo los tiene la naturaleza digamos que la naturaleza o Gaia es el programa la interfaz por la cual nosotros estamos interactuando esta interfaz también es consciente de sí misma y obviamente sabe que existe en el juego esta conciencia te puede beneficiar o te puede perjudicar también dependiendo las acciones que tú tomes en este juego de la vida dice Mariel el tiempo es una conveniencia cósmica que evita que todo pase al mismo tiempo precisamente es que justamente esto estábamos platicando Argenis y yo un saludo a los dos más o sea qué poco reto tendría el juego si pudieras manifestar todo en un segundo y todo pasar al mismo tiempo o sea realmente el hecho de que estés contenido en un cuerpo físico también es una bendición porque dices ok puedo entonces así experimentar izquierda derecha arriba abajo atrás adelante el sentido del sólido o sea toda esta materia que existe y que a la vez no existe pero sí existe y que es bien real y que a la vez no entonces pues precisamente es esa existencia que tú estás experimentando o sea la existencia de la no existencia y lo sientes tan real que dices no mames es que claro siento las emociones tan reales de este mundo tan real y eso es para eso es la experiencia precisamente para que tú tengas esta experiencia o sea ya que otra experiencia virtual quieres con otros lentes ya traes los lentes puestos ya estás en la experiencia virtual el estado alterado de conciencia es la vida misma en este estado puedes entrar a otros estados dentro del estado o sea básicamente estás en un sueño dentro del sueño donde todo se replica a sí mismo una y otra y otra y otra vez dice exacto bien dicho que sentido tendría pues en realidad el sentido aquí se lo pones tú porque aquí en este bucle nada tiene sentido realmente dice si se podría manifestar del vacío pero eso existe el tiempo exactamente precisamente aquí ya está ya nos volvimos a conectar precisamente eso es lo que estábamos hablando Argenis y yo hace unos días que para eso existe el tiempo o sea el tiempo si no existiera el tiempo no existiría la música no existirían las personas básicamente nadie existiría o sea el tiempo es un lienzo básicamente tú puedes decorar el tiempo con música por ejemplo puedes decorar el tiempo con memorias con experiencias el tiempo es un lienzo que se te regaló que se te dio que te rentaste para que tú lo pintaras y para que al final tuvieras tu obra en retroceso al momento de morir dices ok me muero y deja veo mi obra entonces ya te mueres y estás viendo tu obra en retroceso de ah mira pues tu obra es esto todo lo que tú creaste en la vida es esto por eso es que cuando te mueres o sea de alguna manera si te vas al infierno si lo quieres ver así porque todo lo que tú creaste en esta vida lo vas a volver a ver en retroceso o sea como si fuera una peli de ah mira ya la creaste pum ahí te va de reversa papá y como el tiempo no existe pues obviamente que la vas a poder percibir en retroceso y de hecho una de las películas que básicamente dice esto es la de Mr. Nobody porque me acuerdo porque yo así experimenté mi muerte vi mi vida en retroceso y cuando veo Mr. Nobody dije pues esto es lo más cercano a lo que podríamos llamar muerte vivir tu vida en retroceso hacia atrás hacia el momento de tu nacimiento porque el momento de tu muerte y tu nacimiento es exactamente el mismo punto en el bucle hacia el punto como de entrada al bucle digámoslo así los estoy leyendo mis queridos maiz los estoy leyendo gracias por estar aquí de repente acá me viajo Caro Lucero gracias por estar aquí estoy muy muy bien gracias por estar Mariel gracias por estar Ivy también dice todo parecía una maqueta los aviones pasaban y se veían como se revertía un hilito arriba es que exactamente precisamente eso voy con los viajes también en esos estados alterados de conciencia puedes ver todo como si fuera una maqueta o sea no soy el único que ha visto esto como una maqueta así como como si fuera todo de plastilina o cartón o sea que no lo es y que es pura energía nada más y que todo es como una especie de holograma y lo puedes percibir así como si fuera una maqueta básicamente como estos videos que ves en tiktok que hacen que este efecto no me acuerdo como se llama que hace que todo se vea como en miniatura y que se vean así como hormiguitas y maquetitas a ver si alguien por ahí me lo puede decir es básicamente eso también es como un viaje si llegas a percibir algunas cosas los estoy leyendo mis queridos maiz máximo décimo meridio ay a huevo me pregunta eres autodidacta bro en todos estos temas sí la verdad es que yo nunca he leído mucho o nada con respecto a espiritualidad o religión o física cuántica o esas cosas y sin embargo encuentro una convergencia ahí que es que sí o sea todo eso te lleva al interior y todas las personas llámese Jacobo Greenberg llámese el sad guru llámese el de los cuatro acuerdos llámese el pachita llámese quien sea o sea al final es conocimiento interno al final es algo que solo está dentro de ti y solo hay dos tipos de conocimiento el que está afuera que es una herramienta que también viene de adentro por cierto y que aquí afuera se usa como un dogma y está el conocimiento interno que es el saber ver el saber tú realmente que todo esto ya lo traes y que en tu perspectiva por ejemplo si eres músico ah pues a lo mejor en tu perspectiva esto te sirve para moldear una realidad de una manera también porque pues la música también es alquimia es también una herramienta que te permite cambiar y crear la realidad porque estás moviendo átomos a nivel molecular porque estás alterando el sonido con vibraciones o sea al final sigue siendo ciencia la música y sigue siendo alquimia y matemática y magia y todo a la vez por eso siempre le digo que la ciencia es magia y la magia es ciencia o sea no son separadas realmente el pensamiento dogmático científico moderno y ni siquiera eso o sea son las personas que están tras esto o sea porque ni siquiera es la ciencia la ciencia es una herramienta son las personas que están tras esta herramienta en ocasiones que nos venden la idea de que así son las cosas y que no hay más allá de eso ¿por qué? porque entonces así ellos te pueden demostrar y pintar el mundo como ellos quieren porque a través de eso es como te pueden decir ah mira quieres pruebas pues nosotros te las probamos cabrón mira que quieres pruebas ah mira nosotros te enviamos un cohete güey mira que quieres pruebas porque dinero no nos hace falta quieres pruebas nosotros te fabricamos las pruebas cabrón o sea esa es la realidad cuando tú quieres pruebas de la ciencia tú no sabes quién está financiando a la ciencia tú no sabes quiénes son las personas familias reales o intereses que están defendiendo eso por eso es que mucha gente y lo digo ya sin tema de conspiración porque es una realidad por eso mucha gente ya no cree en organismos como la NASA la gente ya no cree en nada porque es ok bueno o sea esto es fabricar una realidad también y fabricar una realidad muy gruesa yo no voy a decir nada con respecto a esto porque cada quien ya sabrá en su realidad qué perspectiva darle sin embargo yo te puedo ponerte esta interrogante si te mintieron con todo con la historia con lo que es la salud con todo tú crees que no te han mentido con lo que es este lugar y con toda la religión o sea tú crees que no te han mentido en eso si básicamente es tener a la gente en un estado sumiso en un estado de verdad así todo en el que te puedan someter con conocimiento en el no pues tú qué sabes entonces yo creo que finalmente la ciencia moderna quienes están tras la ciencia moderna realmente que son las familias reales yo creo que sí existe este adoctrinamiento para ellos comprobarte el mundo como ellos creen a través del dogma científico que ellos están usando entonces pues como tienen las herramientas básicamente ellos son el presupuesto entonces ellos te pueden inventar todo te pueden inventar un mundo te pueden inventar un mar te pueden inventar lo que tú quieras te pueden inventar o sea pueden inventarte la mentira que quieras o sea te puede o sea si ellos son el presupuesto cómo crees que no te van a mentir o sea realmente por eso siempre lo he dicho el gobierno es simplemente el poder aparente o sea ese es el poder aparente el poder real es el que no ve la gente es el que está atrás moviendo los hilos son personas que por ejemplo cuando dicen es que estas personas son los más ricos del mundo pues nada ni tantito o sea hay personas que son el dinero en sí hay personas que están tras el dinero ¿no? entonces esto es toda esta como constructo del mundo como le conocemos hoy pues si ese es un constructo una falacia una mentira y por eso mucho se está exponiendo de esto porque ya el mundo al revés está siendo expuesto ¿y por qué? porque realmente hay un constructo que es falso hay toda una mentira de este mundo que pues está desde los cimientos pues o sea este mundo está construido con mentiras con sacrificios con sangre con puros la historia lo escriben los ganadores y tú ve a saber que no sabes la otra perspectiva tienes que estar investigando la otra perspectiva ¿no? en fin sin embargo si tú realmente quieres conocer como los registros de este juego acceder a lo que las personas espirituales llaman registros akashicos eso lo puedes hacer dentro de ti o sea de verdad esto es algo que tú solo puedes hacer porque al final solo tú tienes tu verdad y puedes ocupar herramientas claro que lo puedes ocupar para mí los registros akashicos son simplemente la memoria salvada del juego es como si tú agarraras una memoria del playstation y dices a ver vamos a ver las demás partidas salvadas a ver ¿no? ¿qué hay ahí en las partidas salvadas? vamos a ver qué hay y llegas a ver la historia del juego entonces ahí está cómo lo puedes encontrar los árboles y todo lo que esté conectado con la interfaz de la naturaleza básicamente tiene esta data guardada entonces si tú vas a un bosque o vas a un roble viejo y estás en un estado alterado de conciencia y de verdad te dejas llevar y te pones en una te pones presente en ese momento vas a poder percibir esto y eso ya dependerá total y completamente de ti el cómo no sé el cómo o por qué sucede esto seguramente debe haber alguna explicación metafísica si lo queremos ver así el cómo no me lo sé explicar sin embargo esto es como yo accedo a esta como memoria o data del juego ¿no? no me gusta llamarle registros akashicos sé que es algo como muy espiritual sin embargo a mí me gusta darle nombre propio que es la memoria salvada del juego la data que tú puedes acceder y decir ah mira no mames sí es cierto ah mira entonces todos estos libros fantasiosos que existen pues no estaban tan mal o sea parecen cuentos de star wars pero en realidad la historia del planeta es más parecida a star wars que otra cosa ¿no? dice alexander garcía dice profe me encantan tus videos gracias a ustedes gracias mi querida alexander gracias te mando un beso un abrazo gracias al final de cuentas todo lo positivo que lleguen a ver en este personaje es en ustedes mismos también pato que buen viaje encontrarte gracias a ti pato gracias por estar aquí presente dice saludos crees que haya cambiado la tierra a quinta dimensión yo creo que la quinta dimensión y justo estaba platicando con eso con mi mamá es un estado de conciencia personal en el que obviamente claro que te vas a encontrar con personas y un lugar alineado esto para mí no quiere decir nada más que tienes de dos opciones en este juego de la vida o construyes tu propia realidad y esa es tu quinta dimensión y ese es tu tu este tu cielo tu recompensa si lo quieres ver así o vas y construyes un infierno con las creencias colectivas y con todo este drama que hay afuera y te fabricas eso te fabricas esa realidad en la que pues estás en el drama en el que ponen al drama en las noticias las guerras los lamentos el rencor la división entre hombres y mujeres todas estas pendejadas que hoy están hoy en día porque son lo que son que nada más te están distrayendo de estar creando tu mejor realidad posible de estarla disfrutando como a ti te venga en gana porque es para eso es el juego todos todo movimiento revolucionario que tú llegues a ver aquí afuera es parte del mismo juego está diseñado para eso para que te entretengas en tu ahí en las hay que protestes de cosas que vayas y te quejes de cosas que vayas y tú todo lo tienes o sea esto es básicamente una de las trampas más recurrentes de este juego el que jueguen con tus emociones si tú te dejas llevar demasiado por tus emociones en este juego eres presa fácil y eres manipulable por todos estos temas que existen hoy en día que acaban con ismos porque todos los todo lo que acaban ismos es eso precisamente un dogma que te va a distraer de tu propia verdad y la única verdad es que tú eres la verdad tú puedes experimentar este juego como tú quieras experimentarlo afuera no hay ninguna libertad que el juego te vaya a llegar a ofrecer afuera son todos movimientos creados y diseñados para desestabilizar tu mente y para ponerte todo mira en cualquier movimiento en el que tú estés el que tú quieras si te provoca estar en violencia si te provoca estar en rencor en odio ten cuidado en cambio si tú estás con un grupo de personas que te digas ah vamos a hacer ejercicio vamos a hacer esto vamos a sacarle provecho a esta realidad vamos a crear historias chingonas vamos a crear memorias vamos a hacer estas experiencias vamos a crear camaradería vamos a hacer esto vas a notar la diferencia entonces tú decides finalmente al menos desde mi perspectiva el grupo de amigos con el que yo me junto o mi grupo de gente por decirlo así son personas que estamos en constante evolución personal y en constante pues experimentar esta vida que no nos damos de iluminados ni nada y que al contrario solo queremos estar jugando el juego de la vida disfrutarlo y ya y si algo puedes aprender de nosotros chingón y si no también es justo eso y nada más y que también a la vez nos motivemos a desarrollarnos personalmente que nos influenciemos en buena manera que también tengamos como decir el no filtro para decirnos las cosas de las cosas como son porque muchas veces hoy en día se suavizan las cosas y nadie quiere escuchar las cosas todo el mundo quiere probar su verdad a huevo todo el mundo quiere debatir todos son podcast evidenciando gente entonces todo el mundo quiere contar su tragedia todo el mundo quiere contar penurias entonces todas estas cosas pues si son propagadas por el mismo juego para distraerte no chismes polémicas todas estas cosas en las que todos hemos caído porque son parte del juego no hay quien no haya caído en esto no hay quien no haya reaccionado en esto o sea si estás aquí en este juego es porque eres de los mejores jugando y porque precisamente tú querías esta experiencia y quisiste vivir este juego de la vida a tu manera y la estás viviendo así entonces todo lo que tú estás creando ahorita pues claro que va a repercutir en tu futuro todo lo que crees creas entonces estás diseñando básicamente tu destino tu futuro como le quieras llamar tú el gran arquitecto de este mundo ni siquiera es como el de miurgo o cosas así yo siempre lo uso porque bueno o sea si hay gente que usa al arquitecto para diseñar la realidad a la gente sin embargo cuando tú sabes que ese arquitecto de miurgo es una impresora de pensamientos neutra puedes diseñar lo que tú quieras para ti siendo claro y siendo desde el orden si tú quieres crear desde el ego crear desde es que yo quiero mucho dinero y entras en esta onda porque ahorita últimamente exactamente nada es verdad todo está permitido precisamente todo está permitido en este juego de la vida más sin embargo no todo te beneficia o te perjudica yo añadiría eso y tomaría un poco de agua también porque en este mundo realmente si nos han mentido todo está permitido puedes hacer lo que quieras sin embargo no todo te beneficia ahí está la cuestión o no todo te va a perjudicar en este caso los psicodélicos a mí me habían vendido la idea de que no te vas a quedar loco y te van a perjudicar y mira loco de ahí como se quedó y cuando tú sabes y recuerdas que no es la sustancia sino la mente a la que entra entonces es cuando tú dices claro o sea ese pedo de que ay es que esa sustancia me va a volver adicto no no te va a volver adicto nada te va a volver adicto tu poco temple mental tu poca voluntad y tus pocos huevos de decir ay es que esa madre o sea echarle la culpa a la sustancia o sea eso es poca voluntad y realmente como quieren a la sociedad es eso o sea no quieren escuchar las cosas como son quieren gente débil quieren gente de verdad así conformista o sea quieren gente así o sea con exceso de conocimiento con exceso de tecnología porque así eres fácilmente manipulable así eres fácilmente controlable y de esa manera se te puede vender cualquier realidad que quieras o sea ahí está es ese rollo o sea si tú eres muy emocional en este juego y reaccionas a estas cosas también demasiado pues también eres eres manipulable y eres presa fácil también por eso es que yo tendría cuidado y también yo caí en algún momento y lo voy a contar mi querido Cechoco no mames yo acá contando güey bien viajado y tú donándome rosas carnal gracias güey es que no lo pueden ver en youtube pero aquí se voy a aplicar el pero bueno sin embargo son ahorita llevamos 167 rosas lo pondría pero si no se desconectaría gracias mi querido May y a esto May te añadiría güey que estás aportando cosas bien chidas May creo que Cechoco que te has convertido de los donadores principales de aquí May te lo agradezco mucho porque finalmente desde que comencé a hacer este contenido obviamente yo también he reaccionado no quiero decir que pues yo ya no siento no yo estoy iluminado y ya no y estoy así como como me mentan la madre y no reacciono no sé claro que me voy a emputar claro que me enojo claro que también me ponen triste ciertas cosas no sé y de las cosas que más deprimen a Mariano por ejemplo es de verdad ver que la gente se juzgue uno a los otros que de verdad se desmeritan las experiencias de los demás usando conocimientos usando ciencia usando religión usando hasta espiritualidad todo este afán de debatir todo este afán de probar que tiene la razón a mí lejos de encabronarme me deprime un chingo o sea me deprime de verdad hasta dónde puedes llegar a enfermar la mente con tal de querer probar tener la razón de debatir de estar o sea todo eso y por qué porque también yo lo vi en mí en algún momento también yo llegué a enfermar mi mente con exceso de conocimiento con exceso de cosas con exceso de materia con exceso de todo con exceso hasta de experiencias como por ejemplo en tiktok que de repente todo el tiempo estás escroleando y ya te hiciste adicto a no todavía ni acabas de ver el video cabrón y ya estás escroleando al otro y ya quieres el otro y ya quieres el otro y nada nada te satisface dices no mames es que esto ya se me hizo una adicción y sigues escroleando y escroleando y escroleando y entonces ya quieres todo así rápido rápido quieres un exceso de experiencias quieres un exceso de información también entonces si tú no cuidas esto la mente puede llegar a enfermar por eso todos estos dispositivos tienen su positivo y también tienen su gran negativo también el zapoteco saludos May es que de repente me clavo aquí contando un poco Agustina Martínez desde Tijuana gracias Oli bruja me pregunta si es bruja es que lo veo un chiquito perdón que pensas de la Mari te refieres a la weed la verdad es que a mí personalmente me gusta consumirla ocasionalmente esto ya es un gusto personal Mariel te amo gracias por esta rosa gracias también por tus comentarios bien chingones y también llenos de mucha sabiduría que es tu experiencia personal y me preguntaban que qué pienso de la Mary Jane pues la verdad es una sustancia que en efecto te puede llegar a enganchar también te puedes llegar a enganchar mucho 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 sin embargo lo que te puedo decir es como cualquier otra sustancia no es ni buena ni mala todo depende cómo y para qué la uses el contexto la cantidad o sea al final querer poner todo muy bueno muy malo yo nunca he estado de acuerdo también es cierto que en algún punto también y te lo debo de confesar esto también lo voy a confesar aquí en algún punto de mi vida también yo llegué a ser muy dependiente de la marihuana porque yo lo quería así y justo cuando eres muy dependiente de algunas sustancias que te está mostrando algo y de hecho no sé si han visto Midnight Gospel yo cuando vi esta serie la vi justo cuando estaba en el mero pico de mi experimentación psicodélica me lo habían recomendado y todo y vi este tema de la marihuana y es efectivamente eso a veces la gente se paniquea en esta sustancia ¿por qué? porque de repente te muestra cosas que no estás dispuesto a lidiar en ese mismo momento de ti mismo de repente dices no mames y sientes que algo está valiendo verga te pones en esa paranoia y obviamente son tus propios demonios es tu propia mente la que te está jugando chueco ahí y entonces al menos yo el positivo que puedo sacar de todo esto es no importa bajo qué flujo o influjo de sustancia estés vaya si me entendí me di a entender lo importante es que te mantengas templado y esto igual en los trips de Silosivina de Aguasca de DMT de lo que tú quieras sea en el viaje en el que estés o en el viaje de la vida misma procura estar templado procura estar en orden todo lo que tú llegues a ver es simplemente una proyección de ti y recuerda que todo efecto es temporal hasta la vida es temporal todos somos temporales aquí saludos desde Bolivia Camilia gracias un beso hasta Bolivia dice Agustina Martínez te hace vivir lento y ya cuando te das cuenta ya no puedes parar exactamente suele suceder eso y sin embargo también te puedo decir que me ha dado grandes memorias me ha dado grandes viajes también al interior y disfrutando con mis amigos la verdad es que si hay algo y lo voy a decir otra vez creo que ya lo dije en un en vivo y sin embargo si te lo voy a compartir algo si yo me echo unos fumes contigo es porque yo te respeto y te admiro mucho y porque me gusta compartir contigo intercambiar y básicamente es lo que hago con las personas más cercanas si yo me echo unos fumes no es para para ponerme idiota para estas cosas que he encontrado gente que si voy a fumar para ponerme bien idiota pues si tú porque tú quieres evadir la realidad yo no yo la quiero potencializar y entonces en esta actividad de echarme un fume con mis amigos yo siempre he tenido esta afinidad como de ah mira vamos a intercambiar es como como una especie de ritual muy personal yo lo disfruto mucho y esto me hace a mí también como interactuar con la gente disfrutar obviamente no es un necesario no es una huevo para que no digan ay el maíz solo conecta con WID no o sea también me ha tocado personas que y personas bien cercanas que me han dicho es que tú no conectas sin WID no yo conecto con lo que sea carnal yo conecto con la música con la WID con ustedes si yo quiero entonces eso es lo esencial que en realidad es por ejemplo cualquier cosa es materia o sea cualquier cosa es si tú decides conectar con eso y la intención que le des también o al final tú le das vaya pues el significado y la intención a cada herramienta o sea a eso vamos o sea ponerlo en el contexto de muy muy bueno muy muy malo pues tampoco siempre he creído que todas las sustancias al igual que todo simplemente es una herramienta y nada más exactamente mi querida Agustina la vida te da el contexto cada día eso está muy bueno la vida te pone el contexto cada día exactamente Jorge Vialpando 63 hola si se puede parar pero hay que tener fuerza de voluntad exactamente todo es fuerza de voluntad tú lo has dicho se puede parar claro que sí con fuerza de voluntad únicamente dice máximo décimo meridio me pregunta bueno dice la vida física es temporal pero el espíritu es eterno precisamente esto que tenemos es temporal nosotros como conciencia espíritu como le queramos poner porque finalmente es usar la ilusión para explicar la ilusión explicar algo que es finalmente eterno que siempre ha estado y siempre va a estar más allá de lo físico pues es también quererlo etiquetar entonces al final de cuentas por eso siempre digo que la verdad es total y completamente interna y exactamente lo que podemos llamar espíritu es lo que es realmente nosotros dice Cris Carmona pero las sustancias causan daños a la salud y detonan problemas es cierto el exceso yo añadiría que el exceso porque también el exceso de emociones también causa eso también las cosas más adictivas pues están ahí en la tienda están ahí en las azúcares refinadas todas las porquerías que se venden en el Oxxo y que la gente consume a diario y eso es legal entonces es como una doble moral también eso también te causa daños a la larga y nadie lo dice o pocos lo dicen entonces más bien yo creo que nunca ha sido una guerra contra las gastro o sea esto ha sido una guerra contra tu conciencia y contra la capacidad de elegir la experiencia que quieres como que últimamente decimos es que no deberías hacer esto y bueno y tú quién verga eres para decirme lo que debo o no debo hacer entonces básicamente es esto todo este rollo de las sustancias también es una mera ilusión que nos han puesto o sea también es una mera ilusión porque no todo es tan malo y no todo es tan bueno es cierto que sí el exceso puede provocar y detonar problemas y hay personas que definitivamente son experiencias que no se les recomienda ¿por qué? porque yo lo he visto en personas cercanas que han querido hacer viajes y que de repente se ponen en un trip muy fastidioso se ponen de nefasto se ponen a decir cosas incoherentes o desvariadas ya en un plan muy intrusivo yo lo he visto de personas muy cercanas y entonces también te hace comprender que esto simplemente le va a abrir las puertas de la psique a las personas a lo que tengan adentro básicamente todas las personas que funcionan como facilitadores de estas experiencias también uno de los grandes riesgos que corren es precisamente no saben qué le van a abrir en la mente a las personas no saben qué demonios van a sacar y no saben si esas personas van a tener la voluntad de querer salir de ese trauma de esa zona no lo sé qué sé yo también creo que es uno de los grandes riesgos por qué no mencionarlo también de todas estas ceremonias que yo creo que sí hay una sanación puede haber una sanación sé que hay personas que se han curado de cualquier trauma que se han sanado en fin lo que sea porque hay de todo en esta vida sin embargo también creo yo que hay un gran riesgo y ese riesgo es no saber lo que tienen las personas en la psique porque muchas veces ni siquiera tú mismo sabes qué tienes en la mente cabrón o sea cómo le vas a abrir la mente a los demás si a veces ni tú mismo lo sabes entonces cuando vayas a estas experiencias procura que sean personas que hayan tenido la suficiente experiencia de hacer esto que sean personas que te brinden paz yo no digo que no lo hagas y no quiero decir que todo siempre va a ser así porque no sin embargo yo sí quiero mencionar que todas estas experiencias tienen un positivo y tienen un negativo y que depende de cada persona es eso o sea no podemos o sea seguir catalogando todo como algo bueno o malo como ay es que esas esas sustancias causan daños así como pero por qué o sea es como ponerse mucho en dualidad y mis queridos más de hecho aquí me están poniendo que tengo que terminar el live no sé por qué dice ahí está ah no ahí está ya volvimos ahí está como que no le moví aquí este ya volvimos aquí entonces mis queridos más vean me distrajo la matrix aquí de lo que estaba platicando che tiktok le acabas de distraer dice dice entonces dice romen dice entonces hay que comer una dosis heroica de hongos para despertar creo que la dosis de hongos heroica a la que te refieres es la de terans maquina voy a contar mi experiencia con una semidosis heroica porque no fueron los 5 ni 6 gramos pero para ni madres fueron 4 gramos muy sólidos de hongos de psilocibina y quiero contarte que sí fue una experiencia muy fuerte tan hermosamente aterradora que desafió todo lo que yo consideraba real en ese momento hasta me acuerdo y digo no mames así de verdad fue un estado de conciencia muy fuerte y fueron de las experiencias más fuertes que tuve 4 gramos de hongos no lo he vuelto a repetir solo fue una vez y ya de ahí en fuera fueron un gramo dos gramos gramo y medio microdosis ya como tal cual una dosis así fuerte 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 choncha ya no quien sabe quebré la realidad se fue a otro lado yo estaba ya en otro lado ya no era mariano básicamente yo ya no estaba acá básicamente no entonces sí creo que fue una experiencia muy bella y a la vez aterradora porque también desafió todo lo que yo creía creer en ese momento se fue a la chingada así 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 de mira mariano lo que tú crees así ya se cuenta me bateo así así mira todo lo que tú crees güey de verdad todo lo que tú crees güey de esta realidad como si agarrara un bat este cabrón así pum y a la verga así me mandó a la verga y así como ahí están tus creencias ahí está tu ciencia tu espiritualidad ahí está todo bye chao chao que crees que ni existes carnal entonces pues bueno ahí está ese fue uno de los viajes mis queridos mais los estoy leyendo y exactamente aquí me está diciendo este agustina si de verdad no 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 le saben a los hongos yo no es que yo le supiera no jenny un beso no es que yo le supiera a los hongos sino que fue gradual o sea la primera sesión de hongos que yo tuve fue una micro dosis muy leve y dije ah ok esto se siente entonces si lo puede lo puedo tolerar y entonces de ahí le fui subiendo hasta que llegué a los 4 gramos porque ya sabía que se sentía lo fui fui preparándome también no fue así como me voy a echar 7 gramos nada más para ver que no mames no o sea si fui preparándome fui también haciendo micro dosis fui también haciendo igual con todos los psicodélicos que yo llegué a experimentar no fue así de puta la dosis heroica luego luego no fue de a ver que es esto güey o sea también tu ego te pone un límite y te dice espérate güey o sea si experimenta pero espérate güey o sea vamos a analizar cómo se siente esto primero ¿no? y entonces sí ahí puedes ir experimentando si tú quieres hacerlo está bien hay gente a la que le funciona no en mi cabeza no lo concibe no sé porque a Mariano no le cabe en la cabeza que alguien se eche una dosis heroica de primera vez ¿no? a mí porque si son experiencias fuertes pero a mí o sea sea a mí exacto dice la primera vez de hongos fue de 3 gramos Ennie Sánchez fíjate que también eso depende mucho de tu complexión física porque conozco personas que se echaron 3 gramos y son muy altas y les pregunto ¿sí qué sentiste? no pues nada güey nada ni sentí nada ni vi nada ni nada más bien me dio sueño y me dormí ¿no? y hay personas que con no sé al menos a mí medio gramo un gramo a mí me manda pero durísimo ¿no? por eso es que a mí 4 gramos yo no requerí la dosis heroica ¿no? creo que también la dosis depende muchísimo de tu complexión depende muchísimo de tu estado mental también ¿no? y depende muchísimo como decían ahorita ¿no? depende muchísimo del contexto ahora sí que del lore del día ¿no? dice Luisito comunica Lacio Kiko333 pero pues en muy lacio güey dice los estoy leyendo eh maíz estoy leyendo aquí porque ya me regañó el live de que no estaba checando comentarios ya me dijo no a ver póntelos a leer porque si no te quito la transmisión máximo décimo meridio exactamente ingeniería social todo esto de programar a la banda es ingeniería social y de la buena güey o sea te das cuenta cuando la ingeniería social funcionó en las personas ya funcionaba en todos nosotros o sea porque todos seguimos creyendo en una deidad que nos está viendo para ver si vamos al cielo o al infierno o sea es lo mismo pues vaya vaya o sea nos damos cuenta que funcionó el adoctrinamiento religioso y científico también ahora ¿no? y justo eso lo platiqué con mi mamá en la mañana que ahora ya no son ahora los nuevos hombres de blanco los que te los que te juzgan ya no son los religiosos ahora son los científicos y ya no te queman en las cruces ya te queman en las redes ya te ahora te dicen ignorante ya no te dicen hereje ahora te dicen tú que estudiaste o sea es básicamente lo mismo básicamente como se toma la ciencia moderna es como una nueva religión ¿no? y hazle entender a muchos que solo es una herramienta ¿no? es como la verdad absoluta y máxima absoluta total ¿no? o sea es como wow lo dice un científico debe ser verdad sale en la tele ¿no? o sale con un cubrebocas o sale así debe ser verdad entonces vamos a creerle a él no nos creamos a nosotros ¿no? sin embargo yo también como lo estaba mencionando hace rato depende mucho quién esté financiando el estudio científico para qué qué quieren que yo crea qué quieran que yo consume qué es a donde me quieren llevar eso es nada más cuestionarse cuando algo está sucediendo como por ejemplo el evento que sucedió en el 2020 es ok cuántas farmacéuticas nos hicieron de un buen billete en ese momento cuántos cubrebocas no se vendieron todo lo que sucedió o sea no fue planeado claro que fue planeado se murió gente claro que se murió gente se murió como dijeron lo dudo bastante la verdad la verdad sí lo dudo bastante y creo yo que fue una narrativa que estuvieron empujando tan durísimo y metiéndola en todos lados en todos lados en todos lados que de verdad la llevaron a mucha gente o sea pues a eso me refiero que que empujaron demasiado esta narrativa que ahí uno se la creyó y ya la manifestó también en su propia realidad a mí lo que me funcionó fue apagar la tele apagar este todo y ni siquiera pelar si me pedían el cubrebocas bien este ok a mí que me costaba no también decir si mira yo ni me voy a poner a pelear mira quieres quieres estar en tu narrativa de drama órale pues órale me lo pongo en el supermercado ándale que pues ándale que te sientes más sí no tengo problema o sea al final todo está acá no entonces finalmente creo yo también que tampoco es pelearse con este mundo no o sea tampoco es pelearse con la gente tampoco es pelearse con las personas y esto es también al menos lo que me deja el crear contenido no o sea no es pelearse con las personas al final que les vas a demostrar no les vas a demostrar nada al final cada quien tiene su propia experiencia y esto no es por demostrar esto es simplemente por jugar el juego no o sea ni siquiera es por ganar o perder o debatir o probarte que Dios o no existe o probarte que la ciencia o no tiene la razón o sea al final ni siquiera es por eso o sea al final es porque la existencia tú estabas aburrido simplemente y creaste todo este universo con cosas que estuvieran pasando para involucrarte y ya es eso la mera existencia es un mero capricho de tu propia conciencia es una mera experiencia que tú querías tener más allá del aprendizaje sanación o qué sé yo al menos eso es como lo veo yo y ya lo chingón de esto es que tú le das el significado a esta experiencia que el significado de esta experiencia no lo tiene la religión no lo tiene la ciencia no lo tiene Dios no lo tiene nadie o sea no o sea tú eres tu propio Dios o sea tú eres tu propio arquitecto o sea cuando tú generes tu propio significado de la vida es cuando ahí entra tu verdadera verdad y cuando tú caminas orgulloso de tu verdad y te vale madre y sabes que es un sueño y ya mira lo que digan o no hagan o hablen o no de ti eso se te va a resbalar y si te resbala constantemente no porque al final nadie escapa de la experiencia humana no importa qué tan pinche iluminado te creas qué tanto hayas estudiado qué tanto hayas meditado qué tantos doctorados creas qué hayas tenido quién te creas en el sistema cuáles sean tus logros o credenciales al final no te escapas de la experiencia humana al final no te vas a escapar y vas a seguir sintiendo como yo y como todos los que estamos aquí la diferencia es qué vas a hacer con esta información tú no los demás sino tú dice hey yo conozco a este güey no hacías videos en YouTube sigo haciendo videos en YouTube ay es que me encanta a veces cómo comentan las cosas yo conozco a este güey dice a pesar de todo el conocimiento al final es tu vida cree, amate, cuídate y sé feliz hasta el fin exactamente mi querida Vanny dice oye tú no interpretaste a personajes en que parió sí, de hecho sí interpreté a algunos personajes en que parió algún David estoy leyendo de aquí interpreté creo que a algún metalero por ahí también interpreté a Jesucristo vaya mira qué curiosidad dice máximo décimo meridio dice la gente le cree más a un científico que cree que es lo lacerado pero no tienen el monopolio de la verdad exactamente el hecho mira fíjate acabas de decir algo bien interesante ahorita te leí en chiquitito así acabas de decir algo bien importante y es eso es si la ciencia no es una religión si no es una religión entonces por qué la gente también digo la ciencia es una herramienta nada más no es la gente que está atrás para corregir esto por qué te obligan a creer que eso es lo que es o sea decir no es que esto es redondo y vive en un sistema solar así porque es así te callas porque lo dice la ciencia y te callas pues eso también es eso también es adoctrinamiento y lo tomamos como bien normal eso también es una religión así que te digan oye pero pues entonces o sea no te no entra la posibilidad porque en sus números en sus matemáticas en todo es imposible es como imposible que esto sea así y más allá de que sea redondo no plano cuadrado cúbico ni siquiera exista es esta temática de es esto y se acabó por qué porque así lo hemos probado y demostrado y tú quién eres en tu casa para decirnos que no porque tenemos un grupo de científicos que estudió toda la vida para comprobarlo y demostrarte que esto es así y decirte y venderte la idea de que es así aunque tú no hayas nido al espacio pero ahí está nosotros sí podemos porque nosotros somos el presupuesto en general como lo dije ellos tienen la facultad de fabricarte la realidad que deseen o sea de verdad o sea ellos pueden fabricarte la realidad que quieras o sea ellos te pueden fabricar la realidad que tú quieras te pueden inventar un país ficticio te pueden inventar personas ficticias todo puede ser inteligencia artificial todo puede ser actores con guión todo puede ser todo menos real esa es la cuestión entonces hay que también cuando cuando lleguemos a informarnos de qué nos estamos informando me beneficia o no y saber también que la ciencia es precisamente eso es una es una herramienta y si se toma como una verdad absoluta y como algo que no se puede cuestionar bueno entonces ya es la nueva religión y entonces quererte salir de ahí va a ser como quererte salir de la religión en la edad media una cosa así pero cómo hasta mismos científicos desacreditan luego a los mismos científicos que han querido ir más allá decir no es que esto esto está mal esto no esto no lo dice en el libro esto está mal esto de que los alimentos y todo esto está mal entonces tú ya no puedes abrir la posibilidad a que muy probablemente también haya habido cosas que no sean ciertas entonces hay que también tener cuidado con el dogma científico más allá de que sea una herramienta o no es simplemente eso una herramienta nada más no es ninguna verdad absoluta que si te puede ayudar a medir ciertas cosas claro que te puede ayudar a medir ciertas cosas en esta realidad es algo bastante útil no es que estemos descalificando nada al contrario estamos buscándole lo positivo y lo positivo es que tenemos dispositivos como esto para comunicarnos entre nosotros dice tengo mucha ansiedad por daño que me hicieron me das un consejo se vale pedir ayuda también se vale hablar con tus amigos se vale también querer ir a terapia se vale también vivir el duelo como tú quieras se vale también o sea también creo que es parte de la experiencia humana esto no qué vas a hacer con eso más bien tú qué vas a hacer con ese dolor y yo lo que te puedo decir es que al menos desde mi experiencia y perspectiva lo que yo decidí hacer con todas estas experiencias dolorosas y con todo este daño aparente que me hicieron es transmutarlo o sea de verdad viajar en mi mente al pasado y decir te perdono porque ni sabes lo que haces o sea estás en tu mundo corrupto en tu mundo en el que ni eres consciente las personas las personas que hacen daño que hacen daño verdaderamente no son conscientes de verdad o sea no no son conscientes y lo único que puedes hacer o sea de verdad o sea el perdón es para ti o sea no es como que ay sí tengo que perdonar y ser don perdón no o sea si no quieres perdón no o sea es por ti porque tú quieres estar cargando eso porque querrías estar cargando ese veneno constantemente cómo lo vas a cambiar cómo lo vas a transmutar qué es lo que vas a hacer qué qué vas a hacer para vivirlo eso ya dependerá de ti ¿no? completamente y al final decirte que todo es voluntad o sea al final todo esto es voluntad y la voluntad lo es todo puedes ocupar herramientas sí puedes ocupar herramientas como te dije puedes ir a terapia puedes ir con amigos puedes incluso todavía abrir la posibilidad de decir ah ok bueno hay terapias holísticas hay estos no sé estas herramientas también como muy místicas si es tu caso que decides experimentar esto y quieres así hacerlo y sin embargo también puedo decirte que nada de esto te va a ayudar si tú no tienes voluntad y tú no aprendes y no recuerdas cómo transmutar ese pensamiento y esas emociones porque a final de cuentas de uno depende también o sea puedes ocuparte digo las herramientas que quieras en el juego pero si no hay un mínimo de voluntad de mover esto y de salir de eso y de perdonarlo y de mover y cambiar esa energía es un bucle en el que uno va a permanecer eternamente así entonces al menos lo que yo te recomiendo es eso o sea vívelo a tu manera y las herramientas que tú consideras que te puedan servir en el juego ocúpalas ocúpalas porque nada más es eso es herramienta Kathleen Torres hola un beso Verona T06 hola soy Nueva saludos gracias por estar aquí Anonymous ¿qué tal hermano? ¿cómo escapo de mi propia mente? está tomando el control y solo observo voluntad voluntad mi querido May voluntad o sea yo siempre lo he dicho algo de lo que yo ocupo para estar consciente en este presente es hacer algo muy físico tienes tres puedes hacer tres victorias en el día mira ahí te va para escapar de todas estas tonterías negativas del mundo dual de toda esta incertidumbre de la carencia mental tienes que tener tres victorias en este día al menos como yo lo veo así una física que puedes hacer el ejercicio que quieras así de salir a correr salir al gimnasio me moví hice energía una mental que a lo mejor puedes leer algo puedes leer algo no necesitas hacer un pinche libro ni necesitas ponerte en este plan de voy a leerme cinco mil no o sea con que leas dos páginas carnal con que leas dos páginas de algo que te brinde algo digas no mames eso o sea con dos páginas nada más ni siquiera tiene que ser un libro ahí está tu victoria mental y tu victoria espiritual hacer algo que te guste tienes que hacer tres tipos de victorias en este día la física con un ejercicio la mental leyendo algo que te nutra por dentro que te nutre espiritualmente sea lo que sea puede ser lo que sea y el otro tipo de victoria es espiritual haz algo que te guste en el día y si combinas las tres bingo bingo carnal ¿sabes por qué? porque ya hiciste un día excelente hoy en día le dicen a esto estoico hoy en día todos somos estoicos y toda esta pinche moda sin embargo déjame decirte que todo esto de ser estoico es únicamente seguir tu propia voluntad ser congruente contigo mismo y que sea todo lo que tú estés diseñando en armonía para ti y para los demás porque una vez que tú haces esto en armonía para ti y para los demás tú nada más viajas como un honorable espíritu aquí disfrutando de la materia y pasándola en paz con todos los personajes que te llegues a topar y si en algún momento llegas a tener conflicto o algún drama con alguien vas a ser lo suficientemente sabio para saber lidiar con esa situación desde la neutralidad y no desde un victimismo o desde un exceso de emoción entonces al menos como yo lo veo ahorita que por ejemplo me dijeron y tú eres estoico y yo no sabía que le decían así hoy en día pero si lo quieres ver así me gusta que se haya puesto de moda ¿por qué? porque son herramientas también que te ayudan a forjar un camino de ah mira podemos estar en paz en este juego sin estar fastidiando y vulnerando a otros entonces vaya vaya que se puede y vaya que podemos estar navegando en paz y al final de cuentas todo esto del estoicismo es una herramienta nada más también el exceso de esta herramienta es como ser también demasiado cuadrado últimamente también lo he visto en los comentarios de tiktok gracias Kathleen por el que es es un guacamole que es así a huevo ahorita me voy a hacer un sándwich también y voy a hacer guacamole gracias por el recordatorio también a veces todo lo que sea exceso hasta el estoicismo va a haber experiencia o sea por ejemplo imagínate que te quieres comer un gancito o te quieres tomar un refresco alguien demasiado clavado te va a decir no 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 un estoico no hace eso se cuida su alimentación y es congruente y es como güey o sea sabes también a lo mejor un gancito o una coca cola puede ser algún buen premio al mes para ti mismo o que se te antojó y digas ok güey sabes que me lo voy a echar y sin culpa así porque quiero también y no pasa nada también puedes romper las reglas hay sus excepciones como bien acabas de decir depende el contexto del día depende de todo el lore ahora sí que en lenguaje muy de hoy depende el contexto o el lore del día si lo haces o no lo haces o por qué lo haces eso ya dependerá de ti grande David Guetta ya van varios ya van varios ya la neta me da esta risa porque si lo vi la otra vez y dije chale si se parece pero como inversión mexa dice que piensas de la muerte como superas la muerte de un ser querido aún no puedo despedirme de mi papá pues fíjate que gracias mi querida Loli por este super regalo gracias acaba de iluminar la pantalla bien bonito gracias por este bonito presente como superar la muerte hace hace ya casi ya va para un año que se murió mi gatita Pishak igual sigue siendo una muerte y al final de cuentas entendí que este era el contrato que así se quiso vivir de esta manera uno mismo escribe el momento de su nacimiento y el momento de su muerte y las circunstancias en las que se van a dar y cómo se van a dar así es como uno quiere experimentar el juego a veces el ego reacciona de manera muy agresiva pero como 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 yo pacte mi amor si es es algo que tú pactaste y sin embargo algo que te puedo decir es que la muerte como tal no existe es un proceso de transformación y nada más Loli gracias por este collarcito son collarcitos como de dulces si va están bien bonitos gracias también Carlos Sierra Loli gracias por estos regalos te los agradezco un chingo muchísimas gracias por estar aquí presente y precisamente estábamos diciendo de la muerte que es para mí solamente un proceso de transformación en este mundo nada se desintegra todo se transforma no hay como que se acabó o empezó algo todo es un proceso de transformación la esencia de tu papá sigue ahí sin embargo pues sigue vivo cada vez que lo recuerdas también hay dos tipos de muertes la primera muerte sucede cuando se muere el cuerpo físico y la segunda sucede cuando eres olvidado en esta tierra también entonces también de alguna manera mientras sigas teniendo el recuerdo de tu papá de una manera de gratitud y no de trágica por ejemplo que yo lo veo así es para mí algo que te llena por dentro Génesis gracias por las patitas del Michi gracias cuando uno tiene un recuerdo de la persona de una manera muy grata haya pasado lo que haya pasado es estás del otro lado ¿por qué? porque recuerdas a la persona bien bonito le pintas una bonita historia aunque haya sido un hijo de la chingada aunque haya sido dices ok le voy a pintar una historia ya que sea lo que tenga que ser o sea yo en mi mente le voy a pintar una bonita historia y se acabó entonces recuerda a la gente con gratitud con amor con alegría de nada te sirve recordarla con rencor al final es lo que te quieres llevar al menos yo no yo me quiero llevar lo mejor de la gente y si en ese momento lo mejor fue cualquier otra cosa pues bueno así fue así tenía que ser y ya simplemente lo veo con gratitud y sigo mi vida adelante y si hay algo que no me gustó y lo puedo cambiar lo cambio y si no lo acepto y lo integro que es lo más que puedo hacer entonces la muerte es algo que todos vamos a experimentar y finalmente es una transformación más en este juego de la vida exactamente más no hay que temerle a la muerte física exactamente mi querido máximo décimo meridio que buen nombre chingada madre Alan Guzmán saludos mi querido May has alterado tu conciencia con respiración si así es de hecho que buena pregunta también que bueno que porque justo venía con este este rollo de este tema de este live que es estados alterados de conciencia que justo donde yo empezaba a sentir cuando yo hacía respiraciones aquí en mi cuarto decía es que se siente algo algo cambia algo cambia la perspectiva recuerdo que en los primeros viajes me sentaba y me ponía a respirar y cerraba los ojos y nada más cruzaba los brazos así no sé qué sé yo y empezaba a respirar y ya cuando estás en estos estados psicodélicos es realmente mucho más simple y más sencillo porque todos los pensamientos ya no existen o sea es como va como que como que los deshace los diluye y de repente estás ultra presente estás ultra consciente las personas que dicen que los psicodélicos te vuelven inconsciente oh qué gran inconsciencia eso porque te vuelven más consciente todavía de la experiencia y te puedes llegar a paniquear de lo consciente que puedes llegar a estar ¿no? decir madre me estoy volviendo bien consciente ¿qué hago? y entonces de repente estás ahí en un estado demasiado alterado ¿no? porque si es un estado alterado ¿no? entonces al momento de estar en estos estados es mucho más simple y sencillo hacer la respiración que era lo que a mí me sucedía que estaba yo en los viajes psicodélicos y era que yo de repente me clavaba en mi respiración y me clavaba tanto de repente como en una cosa tan simple y sencilla o hasta en nada más ver un punto o sea si te quieres clavar en nada más ver un punto te vas y te vas a tu propia mente o sea de verdad es un buen ejercicio puede ser respiración puede ser visual o hasta puede ser auditivo puede ser diferente los estados de conciencia no nada más son de respiración son auditivos también son visuales también son sensoriales también y pueden incluir un poco de todo o todos al mismo tiempo o solo uno y sin embargo o sea te llevan a ese momento ¿no? estos estados sensoriales en estados psicodélicos pues claro que sucede lo que le dicen aquí sin estesia ¿no? de que de repente escuchas los colores o los sonidos tienen colores también ¿no? entonces eso es algo que ahí puedes tú percibir porque tu rango de frecuencias es amplificado ¿no? entonces al tú estar en estos estados alterados de conciencia los sentidos también entran en un estado de conciencia también alterado en donde sabes que hay como otros sentidos que puedes desbloquear en el momento que te clavas en la respiración en la vista en algún sonido porque también te puedes llegar a clavar en algún sonido en algún pii que escuches ahí es como ok clávate clávate y fum y te jalas y te vas dice yo sé de esa sensación hace muchísimos años mi querida Loli es que todo esto no creo que seamos los únicos locos ¿no? que lo hemos experimentado por eso es que cuando lo compartimos suena muy loco y resuena con otros locos como nosotros ¿no? que es es bastante curioso ¿no? dice Loli si te pasas con los psicodélicos si te puedes volver inconsciente si efectivamente también tiene ese rollo que te puedes volver tan consciente que de repente si te pasas si también te puedes volver muy inconsciente lo he visto toda la razón mi querida Loli lo he visto y lo he percibido con personas cercanas afortunadamente los mal viajes psicodélicos que a mí me pasaron fueron mal viajes que fueron nada más en mi mente jamás me llevé a hacerle daño a alguien a ocasionarle a mí mismo un daño también ¿no? o sea hacerme algo como completamente loco sin embargo sí puedo decir que sé de personas muy cercanas que fueron muy cercanas a mí que en sus experiencias personales e individuales usaron de una manera muy negativa a los psicodélicos y se llevaron a estados de psicosis en los que no nada más se pusieron en riesgo a ellos mismos sino a otras personas también entonces también tienes toda la razón mi querida Loli te completamente te doy la razón también yo me refiero también como a mí mismo también que a mí los psicodélicos en su momento solo me hicieron hacerme más consciente de la experiencia más no evadirla que también he llegado a ver eso que hay gente que me ha dicho incluso personas que fueron cercanos también que me llegaron a decir tienes marihuana güey me quiero poner bien pendejo así como ¿qué güey? yo no güey o sea yo no lo hago para eso yo no lo uso para evadir mi realidad al contrario para mí es un gusto es como ah mira lo estoy compartiendo contigo por eso tienes completamente la razón y corrijo exactamente a mí en lo personal los psicodélicos me hicieron estar más consciente de la experiencia y más consciente de lo que llamo la experiencia yo soy uno con la experiencia y finalmente solo potenciaron lo que hay aquí adentro o sea la magia es uno finalmente dice otros planos dimensionales ¿de qué hablan? ¿de drogadictos? ah justamente es curioso como mucha gente que adopta estas posturas espirituales dice drogadictos todavía usa estas palabras en fin es curioso como todavía hay gente que sigue como en esta inconsciencia de llamar drogadictos cuando a veces nos drogamos con el propio querer demostrar tener la razón nos drogamos con las propias emociones nos drogamos con el drama con el dolor con relaciones tóxicas con demostrar querer tener la razón en fin nos drogamos con cosas de aquí nos drogamos con porque es muy cómodo querer señalar al prójimo es muy pinche cómodo querer señalar al prójimo y decir ay ese güey tiene ay ese güey es drogadicto ay este güey el otro es muy cómodo y es bien adictivo porque lo puedo decir porque cada vez que alguien le dicen drogadicto es me gustaría probar eso carnal solamente que no tienes los huevos de hacerlo y mucha gente que ha traspasado el velo de esta realidad es porque realmente y lo voy a decir también desde mi experiencia hemos tenido los huevos bien puestos que no hemos permitido que nos cuenten lo que es la realidad y nunca lo hemos permitido es eso la diferencia porque aunque todos somos iguales no somos iguales y aunque todos vemos lo mismo no vemos lo mismo y es ahí donde existe este esta realidad en donde si existen las diferencias y aunque somos lo mismo no somos lo mismo y tan no somos lo mismo que hay personas que juzgan y hay personas que no juzgan hay personas que están jugando con amor y hay personas que están jugando con odio entonces como puedes ver somos lo mismo y sin embargo no lo somos si hay personas conscientes y también hay personas inconscientes y es por eso que al colectivo se le denomina también inconsciente colectivo porque porque es un inconsciente colectivo que nada más está actuando ahora así que como dice la frase porque Dios es grande o porque algo grande lo está moviendo y si hay una inteligencia artificial que mueve todo esto y sin embargo es precisamente eso hay una frase de Cerati que me gusta un chingo y que nunca entendí que dice separarse de la especie por algo superior no es soberbia es amor y no es precisamente que tú te sientas un iluminado o te sientas más chingón sino que dices verdaderamente es seguir mi propio camino y salirme del camino colectivo de o es esto o es lo otro no es lo que yo quiera que sea carnal tan es así que yo puedo decidir si me aviento un viaje para revelarme cosas o por el simple placer y gusto de ser real y de ser chingón en esta vida y decir yo no permito que me cuenten las cosas yo no permito que me cuenten ni me creen mi realidad yo todo lo que yo creo es porque así yo lo creo y por qué creo lo que creo porque me funciona porque mis creencias activan lo que hago realidad en este juego de la vida al menos desde mi perspectiva personal y si yo entrego mis creencias a cosas que me beneficien ya desde ahí estoy lo que venga o no venga mira lo tengo con la mano abierta y lo agradezco si va chido si no también y es así como yo me la vivo realmente el juego me lo llevo muy tranquilo y es lo que te puedo decir el hecho de juzgar a las personas es el deporte favorito de las personas de apuntar hacia afuera por eso los podcast polémicos y los chismes y todo por eso son muy sonados hoy en día realmente si ya lo queremos ver desde una perspectiva más a veces realmente lo único que aportan son chismes polémicas y realmente pues ahí está tú decides si le entregas tu energía a los chismes y polémicas que para mí son magia negra o tú decides si le integras esa energía a contenido chingón y a contenido que digas ah no mames esto me deja algo me deja algo aprendí algo algo me dejó espiritualmente por dentro algo me dejó moviéndome por dentro o simplemente me sirvió para algo así es como yo lo veo últimamente cada quien es dueño de su energía y decide en qué invertirla personalmente yo te puedo recomendar que cuando estoy en las redes sociales prefiero invertir mi energía en creadores de contenido que me dejen algo que me dejen algo de crecimiento personal algo que me dejen de lo que sea que me dejen cuestionándome a mí mismo y al mundo que yo proyecto de una manera para que yo pueda crear mi realidad como yo quiera no polémicas no chismes no quién le dijo a quién no si se murió quién no que él anduvo con él que los cuernos todas estas son pendejadas del mundo dual a mí no me interesa eso o quién salió con quién eso como que a la gente le mama eso a la gente le mama saber quién quién se acostó con quién quién esto con lo otro quién cambió de pareja o sea todas esas cosas que hay o sea de verdad yo respeto mucho a la gente que está en eso sin embargo a mí se me hace aburrido a mí no me aporta nada ni me aporta nada ni nada más hace que esté ahí sí invirtiendo mi energía o qué más decirlo desperdiciándola también en eso que no me aporta nada yo lo veo así así lo veo yo y a cada quien lo verá como quiera verlo no cada quien le dedicará su energía a los creadores de contenido pues que más le guste o al contenido que más le guste Rafa excelente explicación gracias mi May por estar aquí toda la historia musical desde Soda hasta como solista tiene mensajes grande maestro Cerati gracias mi querida Melissa Montes Medi exactamente y gracias también Miquela Mariel por la rosa porque efectivamente en algún punto también tuve un viaje escuchando la música de Cerati y yo antes no me gustaba nada Cerati cuando yo era un súper músico cerrado era de no, no, no el Cerati no, no, no no me gustaba nada y cuando abrí mi mente escuché las rolas de Cerati y hasta de verdad había unas donde lloraba y yo decía es que este cabrón lo entendió todo o sea este güey nada más porque no le puse atención pero él lo entendió todo dejó el juego dejó fórmulas mágicas ahí dejó experiencias dejó algo muy bello dejó algo más allá de lo que la mente podría explicar dejó muchas cosas muy interesantes es un gran jugador fractal que yo no admiré hasta más adelante y ya cuando había hecho esta experimentación psicodélica que aparecieron sus canciones y es cierto el conocimiento no aparece hasta que tú estás listo hasta que tú estás listo para comprenderlo entenderlo y digerirlo por eso muchas personas que se ríen hoy en día de las personas que hablan o hasta de la tierra plana o hasta de las enfermedades o cualquier cosa que sea el tema lo normal es reírte porque pues ya tenemos como nueva religión el dogma científico y lo tenemos tan taladrado en la cabeza que tú lo que haces es reírte es como es lo mismo que la quema de brujas ahora es en lugar de quema de herejes ahora va a ser quema de ignorantes que no estudiaron en redes sociales ¿cómo la ven? que sigue lo mismo que no ha cambiado el mundo que sigue siendo Babilonia 2024 pero ahora con tecnología que locura ¿no? es lo mismo exactamente o sea sigue siendo exactamente seguimos quemándonos pero ahora en redes y ahora nos queman los señores de bata blanca que son los científicos y los que nos dicen cómo es el mundo también es lo mismo es exactamente lo mismo o sea de verdad es el mismo bucle solo que ahorita hay tecnología hay iPhone y hay redes y hay TikTok pero es en esencia lo mismo dice no todos están listos para esta conversación Melissa Montes Medi yo sé que no y sin embargo mi único placer aquí es hablar de esto y nada más y si a alguien le vibra y le resuena esto chingón para que cree su realidad y si no también puede seguir scrolleando lives puede seguir disfrutando su realidad como más le convenga todo se presenta en el momento justo no antes ni después en el momento que estás listo para cambiar es cuando tiene que suceder no antes ni después nunca llegas tarde ni temprano siempre llegas cuando tienes que llegar por eso es que también a veces entre los espirituales disque muy despiertos es como no es que también hay que saber respetar el sueño ajeno y eso yo lo entendí también a la mala también cuando yo a todo mundo nos pasa esto de es que esto es una y te pones a explicarle a todos y te pones a decirle a todos y lo demuestras también y lo cuentas y por más que lo cuentas nada entonces también uno se pone en un papel de héroe que no le toca entonces yo también me puse en mi papel de pinche héroe decir no es que nos están durmiendo wey y después es como en un viaje de Mariano wey cada quien decide su realidad wey o sea mira mientras tú estés consciente con eso basta wey ya ya o sea crea tu contenido ya ok bueno entonces muchas veces esta drogadicción espiritual también de querer también saber muchas verdades y maestros ascendidos y que los aliens y que los pleiadianos y las canalizaciones y el astral y que los registros akáshicos y que las vidas pasadas y que sanemos y bailemosle a la pachamama y todo ese amor también todo eso llega a ser mucha distracción y llega a ser mucha intoxicación espiritual que también te distrae y esto te lo digo también a ti jugador que demasiada espiritualidad no te haga olvidarte que vienes a disfrutar de la materia la materia solo existe aquí solo existe aquí el dinero el ferrari el bocho el agua las parejas la felicidad el amor tus pantuflas los micrófonos los podcasts los chismes todo existe aquí nada más que tanta espiritualidad de verdad te lo digo jugador que demasiada espiritualidad no te haga olvidar que vienes a disfrutar de la materia también que también vienes a interactuar con la materia y así o sea también este no 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 yo me voy a negar eso porque en mi espiritualidad eso me baja la vibración no mames o sea también vienes a experimentar si te quieres echar una copa de alcohol claro que lo puedes hacer ya si tú te quieres empedar con toda la botella bueno también no mames o sea sé consciente o sea es justo las medidas necesarias no eres más espiritual por tomarte menos alcohol por meditar más por saber de maestros ascendidos por tener madres en el reiki todo eso también puede llegarte a dividir de la experiencia con los demás o sea hay personas que la espiritualidad se la suda y son bien chingones jugando o sea no saben nada de esto y son bien chingones jugando y no saben que de los registros akashicos que de los no saben nada de esto y son bien chingones jugando conozco gente que es bien espiritual que solo repite el contenido que encuentra en tiktok y tú ves su realidad y dices ah no mames eres bien grosero también te estás pasando de verga y eso no está chido o sea y entonces porque dices en tiktok esto entonces también he conocido gente también y eso ya es en mi experiencia ya no es juzgar es como lo que yo he observado que también hay muchos repetidores de contenido que te repiten lo que otros dicen y que no lo han vivido y esto justamente en magia tiene un nombre que es el camino de lucifer el camino de lucifer es tú hablar de lo que ni siquiera has recorrido es decir oye por qué me estás hablando de entidades y de todo esto si no lo has vivido o sea por qué me estás hablando de líneas de tiempo si no lo has vivido o sea realmente experimentalo o sea experimentalo puede ser con lo que tú quieras con o sin psicodélicos no sé pero realmente experimentalo o sea no nada más lo repitas porque a veces hasta lo ves repetido tal cual y a veces sí lo puedes repetir cuando tú lo dices ah mira es que lo viví tal cual este cabrón ¿no? y sin embargo sí ha pasado que también se repite esto ¿no? como de esta información o sobre exceso de información espiritual también que es como es que ya viste que esta meditación no y así es mejor o no sé o sea todo eso también es pura ilusión entonces disfruta tu juego con medida ¿cuál es la medida? no lo sé solo tú sabrás saber cuál es tu medida justa lo justo es para ti nada más Sanando Almas gracias por oye qué bonito nombre de Sanando Almas qué chingón dice Melissa Montesmedi exacto habla de tu experiencia ya precisamente mi querida Meli estoy hablando de mi experiencia nada más y es eso yo tomo lo que me sirve y justo tomo también esta frase de Cerati porque me la robo la hice mía todo me sirve yo lo transformo precisamente ya con eso es oye May y sirven los cuarzos no lo sé ¿crees que sirvan para ti? oye May y sirve la meditación tal no lo sé ¿tú qué crees? ¿cuál es tu experiencia? oye May ¿y esto es bueno o es malo? no lo sé ¿tú qué crees? ¿cuál es tu intención llegando o aproximándote a esto? y también esto también lo digo si tú te quieres aproximar al conocimiento oculto y no tienes de verdad o sea nada más crees que es por o sea ni te meta o sea no o sea no te metas al conocimiento ocultista si crees que va a ser pura diversión o sea de verdad el abrir los portales de tu psique puede ser algo muy fuerte te lo digo de verdad por experiencia propia que yo había veces que estando en estados psicodélicos muy fuertes yo decía yo no quería recordar esto de verdad esto es muy fuerte esto ya es demasiado o sea esto es esto es absurdamente demasiado esto no se lo deseas a nadie o sea de verdad hay momentos en estados psicodélicos que es tan fuerte para la mente que dices no mames esto ya me quedé loco ya me deschaveté ya me quedé en esta dimensión me voy a quedar loco ya no bajo y no si bajas es temporal solo que si llegas a estar en un punto de quiebre muy fuerte en donde de verdad si tienes que uy no pero agarrarte duro y decir ok es temporal relax relax dice Leticia Paul me pregunta ahora traen en tendencia el péndulo humano que opinas como todo mi querida Leti tú lo puedes programar para positivo para negativo en algún punto también llegué a usar el péndulo y el péndulo para mí me funcionó porque porque en mi experiencia era mi propia energía no era ninguna otra entidad tú misma le das esa energía claro que se mueve porque porque es algo que sí funciona yo mismo he probado el péndulo también el péndulo no funciona para cosas de leer el futuro de todo eso el futuro es algo que se va creando constantemente en este presente y el pasado es algo que no ha pasado como uno cree que ha pasado el pasado es otra cosa es como hay un stream que nos está pasando en la mente entonces el péndulo yo lo ocupaba nada más para respuestas de sí y no porque al final de cuentas tú mismo puedes hacer y jugar como un péndulo humano si tú te quieres hacer preguntas y te paras así en dos pies y dices ok a ver una respuesta en no cuáles no hacia atrás igual les decía hacia adelante y tú lo puedes sentir o sea tú lo puedes experimentar yo te cuento mi experiencia con el péndulo siempre fue así yo siempre eran respuestas de sí y no y nada más para mí y se acabó no era un como debería salir con esta persona me está engañando esta persona mañana va a temblar o sea esas cosas esas cosas a la matrix le sudan o sea esas cosas mucha gente quiere ocupar lo místico para eso o sea el tarot no se ocupa ni nada de estas herramientas no se ocupan para saber con quién está saliendo alguien o para leer el futuro todas estas pendejadas no el tarot y todas estas cosas se ocupan como arquetipos para acceder a tu mente y nada más que pueden ser cambiadas si el péndulo te dijo si el péndulo te dijo una respuesta y no tú lo puedes cambiar así tú puedes decir pero yo quiero que sea así y yo con mi voluntad acciono para que no sea para que sea lo que yo quiero que sea porque también también todo esto el péndulo el tarot todo eso también es una droga y hay gente que no hace algo en su vida si no tira una jugada de es que qué voy a hacer déjame le pregunto al péndulo o sea déjame le pregunto a las cartas no mames dependes también de un péndulo de unas cartas para saber qué vas a hacer no tienes la suficiente voluntad como para decir sí y no y dependes también de una droga que ni siquiera existe como lo es el tarot o cualquiera de estas herramientas espirituales es por eso que yo siempre tengo en cuenta que todo esto también puede ser una gran droga o sea también todo uno lo decide desde su voluntad y lo mismo con los psicodélicos voy a ponerme en psicodélicos para entrar en Estados Unidos o sea que no lo puedes hacer tú desde tu comodidad de tu casa o sea todo es herramienta porque a final de cuentas yo también he usado el tarot para ciertas cosas y para mí sigue siendo un juego como lo son todas las herramientas que son aquí las ocupo con responsabilidad y siempre teniendo en claro y en cuenta que al final el que decide si es sí o es no soy yo nadie más o sea al final yo decido cómo vivir y experimentar esto no es el tarot no es la magia no es lo místico no es nada de esto no es el péndulo soy yo yo decido cómo vivo esto yo decido cómo creo esto porque al final el único creador soy yo no el tarot no el péndulo no las entidades soy yo eso es nada más o sea que uno Sandra M un saludo Melissa Montesmedi un saludo también gracias dice todavía y dice Ángel de Yerli sí todavía imparto mis cursos de coaching piramidal de hecho la otra vez te vi gracias por asistir coaching piramidal es que precisamente también entiendo como algunas personas lo toman esto como perspectiva como de coaching piramidal porque también hay personas que ocupan esto como pues sí como 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 sí como coaching piramidal precisamente al final si te sirve el coaching adelante por qué desacreditarlo por qué también desacreditar el coaching como malo eso también es como un estado como también inconsciente como también decir es que todo el coaching es malo por qué güey o por qué juzgar a la gente que quiere pagar por cursos porque es lo que quieren es lo que quieren cuál es nuestra necesidad de decirle a la gente lo que tiene o no que hacer precisamente es eso mi querido May que a veces en esta inconsciencia y entiendo y también lo entiendo May porque a veces no sabemos lo que hacemos y efectivamente no saben lo que hacen efectivamente es pues a veces nada más estamos haciendo cosas y no sabemos lo que hacemos esa es la realidad y cuando te haces consciente de eso es te das cuenta que no muchos se han hecho consciente del inconsciente que uno trae adentro lo importante en esto es que todo es herramienta incluso si es coaching psicólogo psiquiatra medicina ancestral medicina científica todo es herramienta o sea querer desacreditar al otro con tu conocimiento científico es lo mismo que una religión o sea de verdad la nueva religión de hoy en día es la ciencia moderna quienes están tras ella y quienes creen que la ciencia es el máximo exponente de la verdad y la realidad no es así discúlpame romperte la burbuja no es así la ciencia es una herramienta nada más que es una gran herramienta que se usa sí sin embargo también yo creo que ahorita estamos experimentando también así como avances también retrocesos porque sí podemos tener avances tecnológicos sin embargo creo que hemos desconectado con la esencia por tanta conocimiento y tecnología con la esencia primaria también hemos desconectado que es con nuestra propia verdad que estos dispositivos sí se han vuelto parte de nuestro día a día lo entiendo completamente y también entiendo que nos han desconectado también de nuestra esencia primaria porque así lo hemos decidido así lo hemos querido y el hecho de nosotros darle la vuelta a esto y ocupar estos dispositivos como algo que nos conecte en vez de algo que nos desconecte para mí es una bendición por eso es que yo estos dispositivos yo jamás más bien yo siempre voy a hablar desde mi experiencia no te voy a hacer dúos con otra persona criticándola ni juzgándola también he caído en reacciones del juego sí también he caído también he reaccionado también soy un humano como tú y sin embargo te puedo decir que yo en este juego no voy a criticar la realidad de otros ni les voy a decir lo que están haciendo bien o mal no o sea al final cada quien experimenta su propio sueño y yo voy a hablar desde mi experiencia porque tener vistas cualquiera lo puede hacer es hablar de otros y ya es generar un chisme o es polémico eso cualquiera lo puede hacer sin embargo creo yo que hablar desde mi luz y mi oscuridad también porque también me vulnerabilizo y cuento cosas no tan chidas que he hecho pues también creo que requiere huevos también creo que requiere muchos huevos y finalmente yo no quiero quedar bien con nadie no quiero quedar bien ni con la comunidad ni espiritual ni científica ni religiosa yo no quiero quedar bien con nadie yo simplemente estoy contando mi experiencia porque también como ha habido científicos que han querido desacreditar mi experiencia también ha habido científicos bien chingones como es el doctor Hongos que se han acercado y me han dicho oye ma yo fui más allá de la ciencia y encontré esto encontré que más allá de lo que me enseñaron en psicología yo también he podido mapear la mente y he podido mapear la psique de esta manera con hongos de psilocibina y así como también me he encontrado gente espiritual que es espiritual chido y que realmente vibra chido también me he encontrado gente espiritual ahora sí que voy a usar esta palabra gente espiritual bien poser que nada más está queriendo quedar bien y queriendo dar una cara de yo soy pura pinche luz y cuál pura pinche luz cuando alguien te quiere vender que es pura luz aguas porque te está escondiendo a algo aguas porque te está escondiendo a esos arquetipos ahí entonces también conozco gente espiritual que se la da de ay no yo bien iluminado y también y gente espiritual que realmente sí es congruente consigo misma y también conozco gente religiosa que también es congruente y conozco gente religiosa que es bien incongruente solo entonces hay dos tipos de personas los que son incongruentes y los congruentes nada más puedes predicar lo que quieras pero al final tus acciones son las que te hacen aquí en este mundo físico papá no lo que tú creas tú puedes creer que Dios es grande y puedes evangelizar a quien quieras pero si tus acciones no empatan con eso aguas aguas Melissa Montesmedi gracias por estar aquí Fer Victoria qué bonito ver que están en camino de integración gracias gracias Fer por estar aquí por compartirlo también Alice Mont Jaramillo todos somos duales llevamos las dos partes luz y oscuridad efectivamente somos una totalidad y hay que integrar precisamente cuando el ego es espiritual Melissa Montesmedi si el ego también se puede llegar a intoxicar y envenenar con toda esta madre espiritual y de repente me pasaba así que de repente también llegué a conocer personas que de verdad ya me llegaban a decir no es que tú lo que estás haciendo está mal es que la espiritualidad dice y yo wey qué o sea yo no estoy buscando adoctrinar a nadie no estoy buscando o sea para nada no estoy ni buscando que mediten conmigo ni nada de hecho hasta todo lo contrario les estoy diciendo ni me sigan cabrones o sea les estoy diciendo hasta todo lo contrario o sea no me sigas síguete a ti o sea el mensaje de este de este jugador es síguete a ti cabrón o sea síguete síguete a ti no sigas a nadie más que a ti mismo si tú quieres seguir algo de mariano que sea algo que sea chingón que sea algo que te lleve a algo beneficioso nada más o sea yo no traigo ninguna verdad más que lo que yo ando siendo y pum se acabó porque porque yo llegué a mi verdad siempre fui la verdad tú eres la verdad es a veces repetir lo que nos han contado una y otra vez y repetir el manual bíblico y religioso y la ciencia dice y dios dice tú qué dices güey o sea esa es la verdad la ciencia y la religión y la espiritualidad dicen tú qué dices y es tu juego qué quieres tú qué quieres experimentar toma acción y responsabilidad de tu vida porque es muy fácil dejarle todo a la suerte al azar a dios al universo a las energías a las deidades pero tú qué quieres güey o sea tú qué quieres cuando vas a tomar acción tomar acción es una de las cosas que aquí por voluntad se hace o se hace y una vez que tú tomas acción todo lo que llamas magia sucede cómo no lo sé sin embargo sucede y si tú no tienes acción si tú no tomas voluntad o sea no o sea está esta narrativa de es que no todos tienen las mismas oportunidades esa es una de las narrativas más absurdas y pendejas que pueden existir o sea tú eres el dueño de tu realidad más bien nos han hecho creer que nos tenemos que ganar no o sea no 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 todo es voluntad o sea eso es que no todos tenemos las mismas oportunidades qué gran falacia qué gran falacia de este mundo al revés o sea de verdad qué gran falacia para mantenernos en el estado de víctima en el estado de lamentación en el estado de queja qué gran falacia esto de de verdad es que no todos nacimos con las mismas oportunidades cabrón díselo al güey que toca la guitarra con los pies cabrón díselo a los güeyes que han subido las montañas sin piernas o sea no mames que no todos nacimos con las mismas oportunidades hemos nacido diferentes sí sin embargo tú decides si tomas voluntad y accionas o decides si te quejas y te lamentas afuera y estás ay es que yo y nadie nadie me dijo y mis papás y yo ay es que déjalo subo en redes y me quejo no mames todo es voluntad y San se acabó es eso o caer víctima de este sistema y ser víctima de ti mismo y ahí estar alimentando ese drama no hay de otra exactamente la magia es la amplitud máxima de la percepción humana gracias mi querida Mariel y también Melisa Montesmedi ser exactamente es tomar voluntad exactamente mi querida Judith Bonilla exactamente es tomar voluntad tarot de oro y fuego así es todo es neutro el significado que nosotros le otorgamos efectivamente mi querida tarot de oro y fuego porque también me gusta el fuego efectivamente todo es el significado que nosotros le ponemos y tú has de saber que en el tarot cuando te sale una jugada que aparentemente no es tan benéfica o que dices ay como que no como que algo no te vibró también tienes el poder de decir ok si me salió una jugada así también la puedo cambiar porque al final todo es voluntad y yo decido desde mi voluntad no ser así cambiar y darle una nueva perspectiva también esto es lo más importante que al final todas estas herramientas son eso herramientas tarot péndulos psicodélicos meditación también hay gente que se droga en meditación y se la pasa meditando todo el tiempo y alguien alguien me compartió una frase de Buda no sé si sea verdad o no Jenny Ramírez te amo que hermosa gracias por estos bellos regalos casi casi hasta los puedo palpar gracias por estos bellos regalitos te amo te lo agradezco mucho de verdad cada quien tiene su propia experiencia y lo que es verdadero para algunos para otros es falso para otros de verdad no han experimentado esto si lo han experimentado lo desacreditan no vaya pues los estoy leyendo mis queridas precisamente mi querida Melissa Montesmedi es yo elijo esto es lo más interesante yo elijo y prefiero no es que sea bueno o malo ya con la conciencia consciente y despierta tú como creador consciente ya puedes decir yo ya prefiero no es malo tener un Ferrari sin embargo yo prefiero tener un Ferrari tampoco es malo tener un bocho y si quiero tener un bocho puedo preferir tener un bocho si yo quiero vivir en el bosque prefiero vivir en el bosque no es que sea mejor o peor vivir en el bosque yo quiero vivir en la ciudad porque prefiero vivir en la ciudad aquí en este punto ya no es lo que sea bueno o malo en este punto es lo que tú prefieres como jugador las experiencias que tú quieres tener que prefieres qué tipo de experiencias prefieres tener y ya en esto te sales completamente del dogma científico espiritual religioso del que tú quieras todos esos son herramientas nada más si tú esto lo tomas como verdades absolutas aguas te puedes estar saboteando bien duro en nombre de lo científico espiritual o religioso dice león israel más que la neutralidad hay que hacer hasta consciente hasta el enojo precisamente exactamente mi querido león israel hay que hacer consciente el enojo y precisamente yo de las emociones que a mí son como bien adictivas es el enojo porque porque es bien es adictivo ponte a pensar que el enojo a veces también es bien adictivo como lo es el drama como lo es el dolor y yo las personas que conozco al menos mis semejantes más semejantemente cercanos por ejemplo mi amigo argenis mi amigo argenis me dice ay cabrón me acabo de emputar con un cabrón y de repente le digo yo también me acabo de emputar con este tipo de personas y entonces hay que hacer consciente ese enojo hay que hacer consciente de por qué me estoy enojando que está provocando este cabrón en mí que estoy yo reaccionando porque puedo sentir la emoción y no reaccionar sin embargo ya cuando estoy reaccionando y ese enojo me consume ahora sí como tú dices mi querido león tengo que hacer consciente eso que está ahí en el inconsciente para sacarlo a la luz y decir si yo tengo la razón y eso es lo que provoca el enojo te ponen un mood muy carnal de decir sí tengo la razón y vas con esto vas ahí en ese mood es adictivo también las emociones son adictivas cualquier emoción es adictiva el amor es adictivo también el hecho de estar ahí en el amor y con la persona es un rush muy adictivo la experiencia humana es muy adictiva es demasiado adictiva estar sintiendo emociones dice fake news la mente y el cuerpo se entrenan precisamente y justo hace ratito mi querido fake news hablábamos de tres victorias que tú puedes y debes al menos yo considero debes tener en el día que son tres que es la victoria física que es hacer algo de ejercicio lo que tú quieras la victoria mental puedes leer algo que te motive que te nutra por dentro esta puede ser una página dos páginas no necesariamente tiene que ser un libro una enciclopedia todo un manual científico religioso es que me estoy instruyendo mentalmente vaya pues con una o dos hojas que leas a conciencia todo está en cómo lo hagas pues o sea si estudias gracias mi querido principio y fin por el picante todo está en cómo lo hagas si tú este lo haces a conciencia te va a funcionar y la tercera victoria es la victoria espiritual haz algo que te guste que te nazca desde tu ser les comparto que para mí mi victoria mental física y espiritual es ir al gimnasio ¿por qué? porque estoy metiendo las tres en una cuando yo voy al gimnasio no es por un asunto fitness o sea lo fitness ya se lo pone aquí la etiqueta matrix ¿no? de es que es gym rat o es físico no, no, no a mí esas mamadas yo voy al gimnasio para tener mis tres victorias del día para tener mi victoria física para tener mi victoria mental porque tú crees que estar en el gimnasio es más físico ¿no cabrón? es mental y a veces también es estar de ok aquí tengo que superar este reto tengo que hacer esto tengo que ir al fallo tengo que hacer mis comidas tengo que pararme temprano no tengo que hacer esto ahí está mi reto mental en el gimnasio y el reto espiritual también porque es algo que disfruto mucho el ejercicio es algo que yo afortunadamente encontré la virtud de disfrutar muchísimo entonces cuando yo hago mi gimnasio no lo estoy haciendo saludos mi querida Géminis linda tarde gracias por llegar cuando yo voy al gimnasio no es por por otra cosa más que por tener mis tres victorias que es la física la mental y la espiritual en qué consiste en eso como lo acabo de decir consiste en que voy hago mi ejercicio voy me templo mentalmente porque también a veces la gente está en un mundo muy físico ahí y está en un modo muy agresivo cuando la gente está en un modo muy agresivo en el gimnasio es como güey tú concéntrate en ti lo que hagan los demás vale verga concéntrate en ti y se acabó tú concéntrate en levantar pesas y se acabó y lo que hagan los demás no importa disfruta este momento que es para ti gracias mi querida Géminis 369 Rainer así yo practico artes marciales mi querida Rainer es una gran disciplina que bueno que lo compartes dice pollo hermano yo también tengo la suerte de que me gusta hacer ejercicio es neta una fortuna es que neta es una fortuna hacer ejercicio no mames es una fortuna eso es el verdadero milagro o sea el verdadero milagro es comprender esto que de verdad estar aquí es un milagro o sea sabes que bien se siente hacer ejercicio o sabes también que bien se siente ir al baño güey o sea solo existe eso aquí no mames que impresionante y a veces normalizamos esto como si fuera cualquier cosa de ay me levanté y otra vez al trabajo y el dinero no mames si te levantaste otro día más aquí que puta bendición disfruta lo ve ama disfruta a tus seres queridos a tus perros a tus gatos haz ejercicio corre güey que se yo güey disfruta la vida pásatela bien crea memorias o sea para eso es esto al menos yo lo veo así dice la izquierda dice tengo seis meses yendo al gym se recomienda a todas y a todos efectivamente porque se nos ha vendido la idea de que el gimnasio es un rollo muy físico y muy fitness y eso es pura pendejada o sea de verdad en el gimnasio hay una cosa mental muy muy buena que es o acabas la rutina o acabas la rutina y no hay de otra ahí es voluntad pura en su máxima expresión o lo haces o no lo haces o ves que hacen los demás o no ves que hacen los demás o te intimidas por el que está ultramamado ahí o simplemente lo tomas como alguien más que está en su disciplina es esto que nadie ni nada te intimide en el gimnasio que no importa que si apenas vas empezando tú hazlo métete ten esa disciplina ah que no te gusta el gimnasio bueno métete un arte marcial porque el gimnasio porque siempre hablo de los beneficios de esto porque al menos yo lo veo como algo que tú puedes hacer muy físicamente es algo muy físico es algo muy de aquí muy terrestre pues es como cargar pesas y se acabó y repetir 6 veces 10, 8 veces y ya es muy físico o sea no tiene la gran ciencia sin embargo también tiene su chiste hacerlo con técnica hacerlo bien para que no te lesiones aprenderte bien los ejercicios chispa gracias un beso gracias por la rosa o sea requiere requiere también hacerlo bien para que no te lesiones requiere ir gradualmente requiere también su alimentación requiere que duermas bien requiere que también no estés comiendo puras pendejadas todo el tiempo requiere también que tú te organizes requiere también que también de repente te hagas tu propia dieta bueno no me gusta decirle dieta sin embargo tu propio estilo de alimentación porque dieta es como algo muy también muy dogmático tu propio estilo de alimentación gracias por los regalos tarot de oro y fuego todo es con intención porque pones tu energía con amor precisamente mi querido tarot de oro y fuego porque es así igual cuando yo aprendí a cocinarme esto es a lo que voy che mariano chispa gracias por las donas 12 donas místicas son 12 un gran número del 369 por cierto cuando yo empiezo a hacer gimnasio empiezo a ser consciente de mi propia alimentación empiezo a cocinarme a mí mismo empiezo a yo tener la intención de hacer mis alimentos y decir ah mira también te puedes alimentar y tú mismo y crear tu propio estilo de alimentación o sea no necesariamente lo que te venden afuera no prana y llama gracias por el picante gracias saludos y pues bueno al final es como tú dices es intención y uno intenciona el alimento y uno intenciona absolutamente todo en esta vida no mariana tu espacio seguro te inyecto botox no lo sé a mí me gusta estar bien así yo paso con todo esto sin embargo no juzgo a quien lo hace chispa gracias por este este regalito gracias yo no voy en contra de la gente que se opera ni nada yo no voy a juzgar a mí simplemente es algo que yo no haría no lo juzgo porque no sé si a lo mejor lo voy a hacer en un momento porque a veces eso pasa que decimos no no lo voy a hacer y cual cállate que terminas lo terminas haciendo a veces en la vida a veces lo que más criticas es lo que terminas haciendo y lo cuento desde mi experiencia personal porque yo siempre digo ay o sea yo antes era yo antes ahorita yo tengo 39 años cuando yo tenía como 20 o 21 yo ya había probado la weed y juzgaba mucho a los que la probaban porque ya era como mi manera de reflejarme y espejearme no les decía a todos así justo como me dicen ah pinche drogadicto y pinche de no sé qué Mariana tu espal seguro me pregunten donde vivo yo vivo en la ciudad de México si aquí justo en la bonita y vaya ciudad de México entonces no sé ya hasta se me fue el pedo de lo que estaba diciendo alguien que me recuerde de qué anécdota estaba platicando porque acá por mandarle saluditos se me fue el trip qué chido estar con ustedes Maiz muchísimas gracias dice botox y no juzgar exactamente precisamente eso mis queridos Maiz ahí está recuperando el hilo de la charla yo antes juzgaba mucho a la gente que fumaba este marihuana mucho pero mucho mucho habiéndola yo ya probado no mamen o sea en qué cabeza por qué porque yo creí que había hecho mal y cuando yo probé la marihuana la primera vez me la pasé o sea al menos yo tuve una experiencia bien chida o sea yo me reí me la pasé de huevos comí chido o sea no no fue una experiencia traumática no sin embargo sí empecé a juzgar a las personas que lo hacían recurrentemente y tan fue así que yo usé estas mismas palabras que hoy usan conmigo pinche drogadicto pinche no sé qué pinche loco en fin entonces por eso digo las cosas sí se te devuelven no que sea karma sin embargo yo en su momento hace muchos años fui agresivo con las personas que fumaban marihuana fui criticón fui juzgón y de pronto mírenme contando experiencias psicodélicas contando experiencias con marihuana o sea es es absurdo vaya pues a veces la vida te pone a prueba y te dice ah no que no cabrón entonces hay una frase que sí es cierto o sea no o sea híjole es que es muy cierto o sea no digas desagua no has de beber porque en el camino te puede dar sed o sea no critiques y nunca digas nunca yo por eso sí procuro decir no sabes qué o sea yo prefiero cambiar hasta la combinación porque no sé en qué circunstancia o contexto me vaya a poner el guión de la vida después por eso es irónico precisamente como lo acabas de decir Judit porque sí es irónico o sea es irónico o sea y tan irónico es la vida que la vida a veces te pone unas cosas así que dices no mames esto es un chiste esto es un chiste cósmico esto es una burla así es definitivamente una burla entonces cuando ya yo leo que me dicen pinche marihuana drogadicto loco yo ya hasta me río porque digo yo ya fui así yo también ya fui así también yo jugué a ser inconsciente a juzgar a apuntar a creer que esto es malo o creer que es ultra bueno también a creer que todos deberíamos probarlo también me he llevado a los dos polos entonces también todo es neutro en este juego de la vida toda sustancia es neutra depende para qué la uses todo es neutro dice mariana tu espacio seguro me dice que si ya tomé ayahuasca no no he tomado ayahuasca lo que he consumido de psicodélicos fue el lcd la dimetiltriptamina también que para mí he sido como el psicodélico más potente la dimetiltriptamina en diferentes versiones que es este el dmt en polvo cristalizado la shanga que son las combinaciones de plantas que tienen dmt la mescalina los hongos de psilocibina varios psicodélicos en diferentes dosis y también en la madrugada en la mañana hice varios experimentos de hecho tengo una libreta donde anoté todos los los gramajes donde anoté todas las horas donde anoté cómo me sentía y muchas veces la experiencia me rebasaba muchas veces a veces escribía cosas para que no se me olvidaran porque de repente volvías aquí a esta realidad es como no mames ya se me olvidó y de repente ya lo tenía escrito y dices ah no mames si es cierto entonces esta experimentación en su momento fue para para mí y más allá de eso o sea nunca esperé como iluminarme ni nada ni sanar ni nada o sea fue una experimentación porque yo veía experiencias de gente que consumía ayahuasca o psicodélicos y yo decía bueno ¿qué está pasando ahí? o sea ¿qué está sucediendo ahí? o ¿qué está sucediendo? y en vez yo de preguntar mejor investigo yo y mi propio este experimento soy yo mismo ¿no? y vaya que jamás o sea no pensé encontrar nada y curiosamente me redescubrí a mí o sea esa fue la realidad dice en un trabajo me cuestionan mi uso de drogas blandas la verdad creo que está fuera de lugar mi querido Rich Coder es que en este mundo todo mundo te va a cuestionar el uso de lo que hagas o sea hagas no lo hagas te lo van a cuestionar ¿por qué? porque te lo cuestionan con base en su moral yo lo que prefiero yo porque soy muy abierto en esto y a mí honestamente mi mantra espiritual más elevado es me vale verga a mí me vale verga que la gente sepa que consumí psicodélicos hay gente a la que no le vale verga y hay gente que prefiere mejor mantenerlo cerrado ¿no? entonces yo lo que recomiendo es para esa gente es si no quieres contarlo mira hay veces que ni la gente ni lo necesita ni saber o sea hay cosas que son para ti y únicamente para ti y esto va para todos también hay experiencias que únicamente van a ser para ti y solo para ti y mira nada más para ti solo para ti y ya nada más para ti y te callas y las agradeces digo no que te calles no es por callarte ni nada simplemente es yo me lo digo así a mí hay experiencias que yo me di que yo viví y que dije esto mira para ti nada más es para ti o sea lo cuentes o no lo cuentes esto es única y exclusivamente para ti y es lo mismo igual si tú quieres usar cualquier tipo de sustancia lo puedes hacer no le necesitas dar explicaciones a la sociedad no le debes ni dar explicaciones a la sociedad eso es para ti y si tú lo quieres compartir con alguien adelante tú a esta sociedad mira le debes cero explicaciones la sociedad está acostumbrada a explicaciones porque ni siquiera ellos mismos explican ellos mismos nada todo el tiempo están en paradojas constantes en paradojas científicas constantes en paradojas religiosas constantes que si Dios dijo que si no que si la ciencia no todo el tiempo están en paradojas constantes te das cuenta que no estás disfrutando el juego cuando estás en una paradoja constante es que si lo quiero hacer pero no hazlo chingada madre si lo vas a hacer hazlo y se acabó y si no lo vas a hacer no lo hagas y ya se acabó o sea es tan fácil y es tan fácil como tú quieras y a la vez también es tan difícil como tú quieras dice los ácidos con ícaros pues no sé cuáles son los ícaros pero me imagino que debe también traer su viaje dice eso que dices es muy cierto hay cosas muy personales fake news efectivamente hay cosas muy personales que mira por mucho que las cuentes no te las van a creer y entonces es como si no me las van a creer pues mira me las guardo y ya y hay muchas cosas también igual en psicodélicos que he visto viajes que no he contado también hay muchos que están la mayoría están en youtube están ahí en el canal de volando con los maiz y estoy de verdad planeando recontar los viajes aquí porque eso fue como sugerencia de argenis ayer de mai porque no cuentas los viajes que tuviste ahora en tiktok ya los contaste en youtube y ahí están porque no nos regresamos otra vez a contar esos viajes porque son viajes muy significativos incluso para ti podrían tener otra nueva perspectiva y le dije ahora le va y entonces por eso estoy haciendo estos en vivos que eventualmente voy a organizar unos en vivos ya planeados contando ciertos viajes y respondiendo ciertas cosas ya como de específico de estos viajes también llegué a combinar diferentes psicodélicos diferentes sustancias también algunos fueron viajes muy chingones algunos fueron viajes muy terroríficos yo quise hacer mi propio experimento y yo esto no es que esté recomendando hacerlo o sea mi contenido nunca ha sido de drogate no 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 es más yo te invito a que ni siquiera lo pruebes yo te invito a que ni siquiera pruebes ni LSD ni ayahuasca yo de verdad te invito ¿por qué? porque son viajes muy fuertes y de verdad te lo voy a decir sin ego de verdad son para los que de verdad tienen los huevos bien puestos y están dispuestos a ver el velo de la realidad más allá de lo que le han dicho entonces si de verdad quieres hacer esto es porque tú quieres y no vayas a ser responsable a nadie en internet es que el mai dice y es que en internet es porque tú quieres experimentarlo y ya dejemos de echarle la culpa a los creadores de contenido que porque las cosas no o sea no 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 tú haces las cosas porque tienes pocos huevos o no tienes así así nada más o sea uno uno se vuelve adicto exactamente por eso por pocos huevos y eso yo por eso yo también me hice adicto a la marihuana en un momento por pocos huevos y por poca voluntad o sea realmente hablo por mí ¿no? y a veces le echamos la culpa a todos o sea está cabrón o sea le echamos la culpa al influencer al político a todos y tenemos pocos huevos de verdad por decirlo así así por tan fuerte de ver las cosas como son y de analizarnos por dentro y decir sí me estoy haciendo la víctima y me estoy haciendo bien pendejo o bien pendeja y es muy sencilla la respuesta y por estarle dando vueltas al bucle no salgo del pinche bucle y estoy ahí atrapado en el drama en el dolor en qué va a ser me va a dejar qué va a pensar la gente ay me van a funar ay esto es un sueño carnal ni siquiera es real carajo sal y disfrútalo o sea te mueres y se acabó el mundo ya no existen otros no existe nadie más solo estás tú disfrútalo si vas a disfrutarlo disfrútalo chingón y aquí ya se nos apagó la cámara la GoPro mis queridos mais ya se nos está apagando vamos a cambiar la batería mais ya se nos apagó aquí si no pues los de YouTube también se nos quedan sin contenido mais pues también hay que hay que hay que hay que hay que hay que también ser empáticos con los chicos de YouTube miren pero creo que ya se descargó total y completamente vamos aquí a cargarla de volada vamos a ver y USB conectado miren aquí estamos estamos grabándolo también en vivo y pues al parecer mais creo que ya se nos acabó la pila aquí para YouTube así es que bueno si ya se le bajó toda la batalla ya estuve aquí hablando un ratote y hasta se me pasó mi hora de comida mais así es que bueno mis queridos mais los voy a tener que dejar porque aquí me puedo clavar un ratote puedo estar horas y horas hablando escuchándolos leyéndolos hablando en fin los amo un chingo gracias por estar aquí presente gracias Melissa gracias Judit gracias Rubi gracias Reiner gracias a todos Tarot de Oro y Fuego gracias a Prana y Llama los estoy leyendo a Samia Chers gracias a todos gracias a Francisco a Star Blue gracias a Alice Montjaramillo a Fake News a Mariana tu espacio seguro gracias a Laura también gracias y Daki Guri gracias a todos mis queridos mais si se me olvidó alguno pues se los agradezco mucho también por estar aquí gracias 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 simplemente les quiero recordar que yo solo soy un personaje que cuenta su propia verdad su propia historia sus propias anécdotas su propia perspectiva de las cosas y si algo de lo que ustedes ven en este personaje les resuena tómenlo y lo que no simplemente déjenlo ir con manos abiertas se los agradezco mucho gracias pollo hermano gracias me caes bien por no satanizar ni la marihuana ni nada pues no porque tendría que satanizar eso realmente no realmente no a veces juzgamos mucho lo que realmente queremos probar y esto voy al final para cortar mi experiencia yo juzgaba mucho la marihuana por dentro porque era algo que disfruto mucho y juzgaba mucho porque otros si se divertían y yo no y esa es la onda entonces cuando las personas juzgan mucho a gente que anda con alguien de su mismo sexo o alguien que consume sustancias es porque en el fondo lo quieren probar y simplemente encuentran un reflejo más libre que ellos mismos y dicen si este güey si lo está experimentando entonces déjame juzgar déjame apuntar porque yo no tengo los pantalones para probarlo por mí mismo y mis programaciones no me dejan ir más allá de lo que yo quiero experimentar así es que Mice gracias a todos ustedes vibrando bonito tribu gracias Melissa Montesmedi gracias por estar aquí un beso gracias Cintia gracias a todos por estar aquí se los agradezco mucho y bueno una vez más recordándoles que la única verdad que pueden encontrar no la van a encontrar en ningún libro de ciencia en ningún libro de religión ni espiritualidad ni de filosofía ni de nada la única verdad que van a encontrar en este mundo dual de ilusión es aquí adentro tú eres la verdad deja de contar lo que te han contado y cuenta tu propia historia gracias a todos los amo los amo un chingo Mice y si quieren ver este en vivo antes de despedirlo lo van a poder encontrar en YouTube en estos días así es que gracias mis queridos Mice los amo mucho y recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes los amo gracias por estar aquí Mice 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 ¡Gracias!